Bueno, salvede a todos, amigos de Mor religiosos. Hoy vamos a hacer un día especial, un vídeo para poder explicar un poco sobre los orígenes de Halloween, sobre qué era el Samaín o el Samaín, dependiendo, y vamos a ir también al mundo romano, que es el Pomona. Y luego también hablaremos sobre magia, hechicería, brujos y brujas, hechiceros, maldiciones, monstruos del más allá, si acaso. Y sobre todo, que es aprender, divertirnos y pasarlo terroríficamente bien, ¿no? Y bueno, afortunadamente en este día no estoy solo, ya sabéis que en algunas ocasiones también participa en estos vídeos en directo Yasmín Bernúl Rodríguez, que también pertenece a Mor religiosos, que la habéis podido ver recientemente en algún vídeo en el Museo Arqueológico Nacional, y de Simpulatrix, estrenándose como recreadora, y a la cual agradezco que también nos acompañe y nos dé esa visión del mundo celta, ya que ella tiene su blog, que dinos un poco cómo se llama, y bueno, bienvenida de nuevo por estas tierras digitales. Bueno, saludamos también a Enrique Martínez García, que nos dice hola, por ahí por el chat, así que ya sabéis que podéis participar. Bueno, hola, Yasmín, ¿qué tal? Hola, buenas noches, buenas noches a todas y a todos. Nada, hago extensivas mis agradecimientos por invitarme de nuevo, la verdad es que es un tema que me encanta, yo creo que no hay tema que no me encante, pero vamos, este es uno de los top 10. Y nada, el blog se llama El legado de Dana, mañana tendremos publicación nueva, o sea que hay que estar atentos, y hablo un poco sobre todo el mundo celta, la historia celta, pero siempre desde una visión más académica, que era lo que faltaba un poco en el mundo digital y de internet, porque siempre veíamos la historia celta como algo místico, o desde visiones neopaganistas, pero se intenta hacer ya desde las fuentes arqueológicas y una cosa más académica. Eso es, pues damos la bienvenida también a María Luisa, a nuestra querida flamínica y flamante, flamínica de Moos Religiosos, y a Beatriz también, nuestra futura Regina Sacrorum, y a Ariel García, muy buenas noches, también a todos vosotros y vosotras, ya sabéis que hoy hacemos un vídeo especial en directo, a pesar de la hora, lo que hacemos es precisamente para poder celebrar este día de Halloween, ¿no? Así que hoy vamos a aprender qué es Halloween, qué fue hace dos mil años o más, y sobre todo ya sabéis que podéis preguntar, podéis hacer todos los comentarios que estiméis oportuno, podéis aportar vuestras curiosidades de cómo se celebra el día de hoy allá donde vivís, y nada, si toda aportación, todo comentario constructivo, es bienvenido para llenar esto. Estaremos a priori desde las 11 hasta mañana, hasta el día 1 de noviembre, literalmente, además, día de mi cumpleaños, ahí lo dejo, el 1 de noviembre, y bueno, pues estaremos más o menos, pues una hora y media, aproximadamente, dos horas, como mucho. Así que ya sabéis que cuanto más participéis, más queráis aportar, pues aquí bienvenidos seréis. Y bueno, para no extenderme mucho en esto de las presentaciones y demás, ¿qué es Halloween? ¿qué es Samain? Bueno, pues la palabra Samain, bueno, se puede encontrar escrito en muchas y diversas formas. Se encuentra escrito Samain, con H intercaladas, Samain, Samafuin, incluso, pero en realidad la única fuente arqueológica que tenemos, que ahora os hablaré de ella, está escrito como Samonios. Y diréis, ¿qué raíz etimológica tiene, no?, ¿qué quiere decir? Porque está escrito, es gaélico, ese nombre, pues quiere decir fin del verano. Y es muy lógico, ¿no? En esas fechas, pues, entre los centros se celebraba el fin del verano, empezaba la época oscura. Y como os digo, fuentes arqueológicas acerca de estas festividades, o de qué se puede hacer, la verdad es que tenemos pocas, por no decir escasas, ninguna. Lo que nos queda es un calendario, el calendario de Coligny, que se encontró, se halló y parece ser que está datado del siglo II antes de nuestra era. Porque estaba, bueno, se encontró muy cerca de Lugdunum, ¿vale?, la actual lión. Lugdunum, ya tenemos que saber que era una antigua comunidad celta, que estaba muy, muy vinculada al dios Lug, donde esto tiene la misma raíz, ¿no?, sigue Lugdunum. Y se encontró allí junto a una estatua que parecía un Mercurio. Muy parecida a Mercurio. Que eso ha hecho que esté relacionado también con Lugdum. Y al parecer la estatua, según la iconografía y todo ello, fue datada del siglo II antes de Cristo y al calendario, por ende, pues, también. Y en el calendario tenemos eso, ¿no?, samonios y, bueno, muchas otras sería muy largo de explicar, pero cómo está dividido y tal. Pero, básicamente, es un calendario lunisonal. Los celtas se regían sobre todo porque a través de distintas fuentes, como Julio César, sabemos que se regían por las noches. Ellos contaban los días por las noches y, por consiguiente, con las lunas. Y sabemos que dividían su año en dos mitades. La mitad oscura y la mitad luminosa. Y esas dos mitades, a su vez, estaban divididas otra vez en dos. Las festividades más importantes tenemos Samain, que ahora os diré qué era, Involk, que empezaba el 2 de febrero o 1 de febrero, por ahí. Tenemos Beltane, que ahí empezaba la festividad, bueno, la parte del calendario que era la mitad luminosa. Y luego Lugnasat, que era el 1 de agosto. Beltane era el 1 de mayo. Esto ya lo expliqué en una antigua charla, que vimos también en vos. Total, que Samain era el fin de año celta. Así que hoy es fin de año para nosotros. Hoy y mañana es año nuevo. ¿Y qué tenemos más o menos que decir acerca de lo que se hacía en este día? Pues lo único que podemos extraer son de la mitología irlandesa ya medieval, de lo que hay escrito. Y podemos deducir algo de una fuente también arqueológica, material, que es el candero de Gundestuk. Según las interpretaciones que se le han dado, de lo que allí se representa. Y al parecer, el caldero de Gundestuk, por cierto, hay una entrada en mi blog sobre ello. Por no extenderme mucho, allí está muchísimo mejor explicado. Y allí parece ser... Gracias. Allí parece ser que se está explicando sobre todo el año agrícola, ¿no? La mitología vinculada al año agrícola celta. Porque su calendario estaba basado básicamente por eso, ¿no? Por la agricultura, por la ganadería, por todos estos conceptos. Y lo que se narra es un... Al parecer existe una diosa, ¿vale? Y dos dioses principales. El dios tónico, que es Luc, y que luego será Cernunnos, que es ese mercurio del que hablábamos. Y el dios astral, que está en los cielos, que es Jesús. Y la diosa es aquella que va entre dos mundos. Y puede ser la epona reguina, ¿vale? Ya sabemos que entre las comunidades celtas, cada uno tenía estos dioses, pero cada comunidad le daba un nombre distinto, un teónimo distinto. Yarmín, nos pregunta por aquí Lucía, de Galaequia Viva, también de otro grupo de recreación histórica romana, y ahora se han embarcado en otra época también un poco posterior. Nos pregunta, ¿cuál es el blog, el tuyo? Ah, es el legado de Dana. Se llama así, legado de Dana, blogspot.com. Y por ahí podéis ver la explicación del caldero y de toda la iconografía, porque es impresionante, la verdad. Y explica cómo la diosa, dependiendo de estas dos mitades, la mitad luminosa y la mitad oscura, aparece o desaparece en el mundo terrenal, porque es la que va entre los dos mundos, el mundo astral y el mundo terrenal vinculado a la Tierra. Se ve que durante la época luminosa, la diosa llega el 1 de mayo por Beltane y se casa con Luc, pero al parecer cuando llega el 1 de noviembre, la diosa se va y se va con el dios astral. ¿Y qué le pasa a Luc? A Luc le pasa que le crecen cuernos. Y cambia su nombre, se metamorfosea, cambia su nombre y se llama Kernunnos. Y durante la época oscura es Kernunnos. Y así toda es como una historia cíclica, muy parecida a lo que podíamos ver como en el mito de Persefone. Y con muy mezclado, que luego lo veremos también, además con casi una terminología muy parecida, con Pomona y Vertumnos. Ah, vale. Que también hay un tema de ciclo, que luego lo explicaremos. Sí, hasta ahí no he querido indagar, digo, voy a sorprenderme esta noche. Bueno, damos las buenas noches y la bienvenida también a los que se van incorporando, a Sara López, también de modos religiosos, y a los que se van incorporando, a Marían, etcétera. Sigue, perdona. Vale, pues por ello diversos investigadores han pensado, y muy bien pensado, que Luc, al parecer, es la divinidad que está mayormente vinculada a esta festividad, a Sameil, en el 1 de noviembre, y en esta fin de año y entrada de año nuevo. Además, tenemos iconografía de Luc, que es muy parecida a Jano, se le representa a Bifronte, entonces tiene todo ese simbolismo de entrada y salida, y entrada de año. Lo que pasaría en Sameil, básicamente son tres días, porque ellos llevan en su calendario diferentes divisiones de tres días seguidos, y se ve que tendríamos la festividad duraría desde esta noche, a partir de las 12 de la noche, el día 31 de octubre, hasta el día 3 de noviembre. En ese periodo, significa que es un periodo de no tiempo. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que el velo que en la mitología irlandesa sale, es un velo que tapa el mundo feérico o el sit del mundo terrenal. ¿Y qué es el mundo feérico? Pues el mundo feérico es el más allá celta, es donde habitan las hadas, los duendes, los lepretauns, que conocemos también de la mitología irlandesa, y en estos días, en estos tres días, el velo desaparece, y el mundo terrenal y el mundo feérico están en contacto, y los seres sobrenaturales pueden acudir a nuestro mundo terrenal. Sobre todo nuestros antepasados vienen a visitarnos, no sé por qué me incluyo, me siento algo celta, pero me incluyo. Y bueno, los antepasados... Pero tú tienes más de celta de lo que crees, que cumples años, igual que ellos cumplían años. Algunos romanos también cumplirían años hoy. Entonces pasaba eso, que los seres sobrenaturales y sobre todo los antepasados iban a visitar los hogares y las casas de las familias. De hecho, se explica en distintos manuscritos que normalmente dejaban comida en la mesa, dejaban platos sin tocar. para los antepasados, porque estaban allí. Eran los espíritus del más allá que iban a venir a cenar con la familia. Y para que los espíritus malignos no pudieran entrar en la casa, se dejaba también comida en el exterior. También ocurría que tenemos testimoniado el encendido y apagado de hogueras. Muy vinculado también a lo que pasaba con Vesta. Es esa renovación del fuego. Que no nos extraña si vemos la raíz etimológica de luz, que es el luminoso. Entonces, se apagaban los fuegos de los hogares durante toda la noche del 31 de octubre y se dice que los druidas, claro, no tenemos testimonios arqueológicos, sino fuentes sobre todo orales o desde la etnohistoria. Los druidas iban a grandes colinas, a altas colinas, a encender grandes hogueras. Y en esas hogueras pues hacían los sacrificios del ganado porque esta festividad está muy relacionada con las cosechas y con el ganado porque es la festividad donde se acaba el... O sea, es la festividad donde comienza, mejor dicho, el traslado del ganado al pasto de invierno donde tiene que quedarse ya allí por lo menos seis meses o una cosa así. Y lo que hacían es que las reces que no interesaban que estuvieran enfermas o que estuvieran así mal se sacrificaban. Y esto nos puede llevar a hacer una correlación con el día de San Andrés y la matanza del cerdo. Además, si os añado que el cerdo y el jabalí son los animales que están vinculados a LUC, pues ya lo volvemos a tener otra vez. Entonces, desde la himnohistoria también se ha trabajado mucho estos temas para ver las posibles ritualidades que podían tener lugar en estos días. Y básicamente eso. También se decía que se hacían sacrificios a humanos. Desde las fuentes literarias tenemos que ir con mucho cuidado, ¿no? Ya sabemos que los romanos querían exagerar la barbaridad de estas comunidades, entonces... pero bueno, en la farsalia tenemos testimoniado que sí, se hacen sacrificios humanos en hogueras, sobre todo los delincuentes que habían cometido este tipo de sacrificio en hogueras era dedicado a la máxima divinidad, a la divinidad astral y no podía ser sacrificado cualquiera de ese modo, por lo que solo eran delincuentes que no pertenecerían a la comunidad, al parecer. Pero ya digo que tenemos que llevar cuidado. Sí, mira, una cosa, bueno, hay algún comentario, aprovechando que has comentado el tema de los sacrificios humanos y todo eso, y sobre todo en el día de hoy, nos dice Luisa Luluc a la que también saludamos, dice ¿qué hacemos para que los malos políticos no entren en la patria? ¿Algún remedio romano o celta también podríamos añadir? Hoy se admiten los métodos sangrientos, ¿no? Un saludo. Y digo, y decimos... La muerte celta. Y le decimos, pues hoy podéis recomendar todo tipo de tortura y sacrificios. Y ya volviendo al caso, dice Lucía Costa, es curioso porque yo en esta... Ella es de Galicia, porque yo esta tradición no la he vivido pero sí he leído sobre ella. En zonas rurales gallegas se hacían hogueras comunes y repartían después entre todos los asistentes las cenizas que esparcían sobre sus campos para purificarlos. Exacto. Luego, Fernando Barriales, a la cual saludamos también, dice una hordaquia o ara una hordaquia para los gobernadores. Hordaquia no sé lo que es. Hordalia. Hordalia. Una hordalia. Una hordalia. Y Iber, ese íbero eterno amigo mío también y gran persona dice romanos manipuladores. ¿Por qué os vais aquí a entre el Ibero y la Celta? No, no. Montamos aquí un una rebelión. Una rebelión. Pues sí, la verdad es que eso lo que ha comentado de las cenizas en muchos pueblos de bueno, de Galicia y en Portugal también se hace se suele se solía hacer o se suele hacer el magosto. El magosto se llama magosto a la hoguera que ponen en el centro de muchas de muchos barrios así vecinales se juntan colectivos sobre todo vecinos y se juntan para usar castañas. Entonces se ha relacionado mucho este magosto con con estas antiguas tradiciones celtas de las hogueras del apagado de encendido de hogueras y en colectivos. Castañas como estas. Que son tan típicas de este tiempo. Sí, muy ricas asadas en el fuego en el horno riquísimas y con leche. Nos dice Ana Doblado a la cual saludamos muy buenas noches. Hola Ana. Ya os pasaré los estudios de historia antigua de la Universidad de Sevilla sobre las celebraciones de todos los santos de la vega del Guadalquivir. Final de las rutas transhumantes de las tierras del norte para pasar el invierno. Aquí se conservan casi todas las tradiciones como recoger bellotas, hacer hogueras y compartir una comida comunitaria y mil cosas. Y dice Lucía, sí, correcto, para asar las castañas recién recogidas. Exacto, sí, porque es como la primera cosecha. Siempre va vinculado con la cosecha, la siembra. Aquí acabaría el tiempo de la cosecha de verano, empezarían las de las castañas y todos estos frutos y empezaría el tiempo de siembra. Otras cosas que también podemos ver en estas fechas, el 31 de octubre o 1 de noviembre, que aparece en el ciclo de Tuata de Danán, en la mitología irlandesa, es por ejemplo que muchos puntos clave ocurren ese día. Por ejemplo, se habla de la unión entre Dagda, Dagda que es otro dios que ha sido vinculado también a ese mercurio, o sea que de nuevo otra vez, y Morrigan, que es un dios que tenía un gran falo, iba arrastrando un mazo, iba semidesnudo y es esa fertilidad, simboliza esa fertilidad, se une a la diosa Morrigan para vencer en la batalla, para ver un secreto de táctica militar y poder vencer la batalla a favor de los Tuata de Danán contra los pomorianos. Y otra de las leyendas que ha quedado también y está relacionada que también podemos hacer como un rastreo más indoeuropeo porque al fin y al cabo todas estas festividades agrícolas están ya conectadas desde lo indoeuropeo, como bien dice Ana, en Andalucía pues incluso también se hacen los mismos rituales o las mismas festividades y eso podemos extraerlo desde algo indoeuropeo. Es la leyenda de la gallina y los polluelos que no sé si la habíais escuchado. Yo por lo menos no, así que adelante. Pues está relacionada con las pléyades. Las pléyades justo el 31 de octubre desaparecen del cielo no se ven y cuando vuelven a verse se vuelven a ver el 1 de mayo igual que la diosa la diosa aparece terrenalmente el 1 de mayo y se va astralmente el 31 de noviembre pues las pléyades actúan igual así que se ha relacionado mucho de esto de los santuarios celtas y de algunos templos celtas con visiones desde la arqueostronomía visiones hacia el cielo viendo las pléyades y todo eso y como se le llama las pléyades aquí en Inglaterra en Irlanda en en el centro Europa en muchas de las partes donde viven los celtas pues se les llama vivieron se les llama la gallina y los polluelos porque se ve una estrella grande y otras cinco alrededor más pequeñas la leyenda cuenta que si tapas esa gallina dará huevos de oro entonces está muy relacionado de nuevo con cómo actúas durante este día o estos tres días y las cosechas que te pueden generar luego a partir de todo el año durante todo el año muy interesante la verdad es que no conocía eso y nos dice nos comenta Fernando Barrioles Ordalía es como un sitio divino en el que alguien se somete a una casi prueba mortal y si sobrevive es que era inocente de lo que se le acusaba y Ana Doblado pregunta supongo que por lo de la gallina y los pollos que contabas y ella dice es la gallina y la espiga no sé si algo tiene que ver no he leído algo Ana de eso que te refieres la gallina y la espiga al respecto y y nada y básicamente eso ¿no? es es un tiempo pues que el más allá está conectado con el mundo terrenal y ellos lo entendían así el mundo espiritual celta es muy amplio y y se entiende de esa manera y el 31 de octubre pues era clave era fundamental era su fin de año y en muchos rituales de centro Europa Iber dice que bonita es la mitología celta y que cercana a nuestras tradiciones más ancestrales lo tenemos por todo toda la Hispania céltica casi todo el centro y oeste y norte noreste noroeste la tenemos muy presente pero ya vemos que la zona Ibera también a veces compartía algunas algunas prácticas culturales mira un comentario que nos ha dejado Lucía en la foto de de inicio de esta charla nos dice un texto largo dice aquí en Alicia la noche del 31 de octubre se celebra desde antiguo la noche de ánimas es una de esas noches mágicas de origen perromano como los solsticios que perduran y creas o no tú continúas durante esta noche las puertas del mundo de los muertos se abrían y estos podían pasearse por entre los vivos una creencia prerromana similar a otras de origen céltico como el Samaí el miedo a los espíritus es algo todavía real en la Galicia rural puede que nadie los vea allá pero nadie duda de aquellos que vivieron que los vieron hace años perdón de pequeña y durante el solsticio de invierno he escuchado a familiares decir que no era bueno dejar los platos de la mesa toda la noche sin recoger porque llamabas a los muertos a sentarse nos dice la tradición gallega que durante la noche de ánimas para protegerse de los muertos más temidos la gente se anudaba al cuello collares de castañas zonchos en gallego y tallaban con aspecto terrorífico todo tipo de vegetales para rellenarlos con velas a modo de farolillos y dejarlos en la entrada de las casas no únicamente calabazas ya que parece ser que antiguamente lo más habitual era tallar nabos y vegetales pequeños el origen de la celebración de ánimas es con probabilidad el mismo samain por eso aquí se ha galleguizado el término asamain sí vamos lo ha contado súper bien que me puede dar pie a contaros la leyenda de Jack O'Lanter y por qué utilizamos la calabaza pues muchísimas gracias Lucía por este aporto enorme súper bien contado me ha gustado mucho lo de las castañas no lo sabía esa práctica y la verdad es que sí son prácticas que ya os digo que desde la etnohistoria como se ha estudiado muy vinculada a esta ritualidad celta para extraer un poco más a ver qué queda en ese sustrato y se puede más o menos ver así que si quieres vemos qué pasa qué hacen los romanos con esta festividad y si no pues os cuento la leyenda de la calabaza lo que queráis bueno cuéntala cuéntala sí venga si aquí me ha dado un caso dice Diana Sanz muy buenas noches la saludamos también dice en Cantabria se llama Samui y Fernando nos dice la huestia de los astures ¿sabes? la huestia la huestia y Luisa dice me encantaría que vinieran a verme supongo que no sé si los políticos o los fantasmas o los espíritus de los antepasados a ver si nos contábamos más de seis o no intento darle un poco pues ya sabéis los de la mesa para los benefactores y si no queréis que entren malignos dejáis un poquito más fuera de la casa que eso es el truco o trato de ahora también veremos que el truco o trato no es norteamericano no es una tradición norteamericana que nos pensamos que todo es norteamericano y que va el continente más antiguo es Europa a ver cuéntanos eso que nos ibas a contar bueno pues no sé la gente que nos estará viendo pero hace dos años yo al tener el programa de radio de destino historia en la universidad de Alicante salimos a hacer una encuesta y nos pareció súper curioso porque preguntábamos a mucha gente que se disfrazaba y vivía Halloween y todo no sabía la historia no sabía el origen y cuando le preguntabas que el porqué de la calabaza y de dónde venía el truco o trato o cosas así no tenía ni idea pues nada os voy a explicar cómo fue existe una leyenda irlandesa y que fue el último reducto de la cultura celta digámoslo así si no es que sigue porque para mí tiene continuidad de esa larga duración de la que hablaba Brodel entonces la leyenda irlandesa dice que existía un granjero que se llamaba Jack y que no se portaba demasiado bien y este granjero consiguió un día engañar al demonio lo subió a lo alto de un árbol y le puso una cruz y el demonio no podía bajar y le pidió pues que lo dejara bajar y le dice vale yo te dejo bajar pero a cambio de que nunca te lleves mi alma el demonio asintió y bien pero llega el día en que Jack muere muere y no su alma queda en un en un impas porque al cielo no va porque se había portado mal toda su vida pero es que al infierno tampoco porque el satán le había prometido que no se iba a llevar su alma entonces no encontraba el camino estaba súper perdido era un alma perdida y el demonio le dijo venga va te voy a hacer un favor y te voy a dar un gran fuego de nuevo otra vez el fuego para que puedas iluminarte por el sendero y al final puedas encontrar el camino hacia donde tiene que ir tu alma y Jack Colanter o sea Jack aprovecha eso y para llevar el fuego coge un nabo lo lo o sea lo vacía por dentro y pone el fuego ahí y a partir de ahí nace la leyenda de Jack o Lantern que es la linterna de Jack entonces ya vemos que la calabaza no era tal sino que era nabo ¿qué pasó? que en el siglo XIX con las migraciones irlandesas a Estados Unidos en estas fechas pues hay sobreproducción de calabazas en Estados Unidos y sobre todo hubo una época que hubo una gran sobreproducción y cambiaron los nabos por las calabazas y por eso ahora tenemos las calabazas pero todo eso viene del origen de Jack o Lantern de esta leyenda y un poco más atrás con todas las hogueras y porque vuelve otra vez todo ese significado de hogueras de los antiguos rituales celtas y todo ello muy interesante y además luego hablaremos también del tema de de brujerías y magias que también puede estar conectado con todo este día y con el uso de ciertos productos vegetales también así que fantástico y ¿qué más nos puedes aportar? Hoy ya del Shamaí os puedo contar de dónde viene el truco o trato si queréis también bueno ya que está y ahora hago lo de Pomona y es muy curioso en esta leyenda de Jack que sea el demonio el que le da el fuego si si tenemos si tenemos pues constancia de cuando llegan los primeros cristianos a Irlanda y todo ello muchas de las representaciones de Luke en la época oscura son con cuernos es un ser antropomorfo que tiene cuernos entonces directamente lo vinculan al demonio y bueno ya sabemos que todo lo pagano lo demonizan así que me parece muy curioso o sea puede ser que sea el Luke celta el que entrega el fuego a este pobre gran cero y el tema del truco trato pues yo antes de investigar sobre ello sí que me pensaba que era plenamente estadounidense pero se ve que no se puede rastrear hasta el siglo IX y parece ser que viene de Europa del centro de Europa bueno en Francia también se hacía y en algunas partes de Italia y era un servicio para las almas que quiere decir hacían la gente hacía pasteles de difuntos y entonces se iba por las casas sobre todo gente que vivía en la calle que eran mendigos o que eran muy pobres se iban por las casas y cuantos más pasteles les dieran más rezarían ellos por las almas de los antepasados de esa familia entonces les daban pasteles a cambio de que rezaran misas para las almas de sus difuntos y tenemos que algo benéfico pues con con todo esto de que se ha ido a Estados Unidos y el capitalismo pues se ha vuelto comercial comercial exacto mira nos pregunta Enrique Martínez dice la la decoración técnica en casa es para protegerlas para proteger las casas y la gente de dentro normalmente lo que tenemos testimoniado y sobre todo en pueblos del norte es que las puertas de las casas si ponen ramas se pone castañas todo ello no sé si tiene relación en el interior sobre todo es en las puertas para que no puedan entrar dentro de la casa Claro es que la decoración digamos de las casas digamos que es una forma más avanzada por así decirlo de lo que es lo que se pone delante de la puerta en este caso pues lo de la calabaza o en el mundo romano también se podían poner alguna manzana ahora veremos y la cuestión es que la decoración de las casas es una decoración ya mucho más avanzada no es no tiene nada que ver con en esta época ni se decoraba a lo mejor con alguna rama de protectora tipo roble o alguna planta o algunas hierbas en la propia puerta porque es o alguna ventana porque son los sitios de entrada y acceso a la vivienda entonces es lo que se había que proteger de ahí ya la decoración que se hace ahora con luces con con figuras de brujas o cosas más tétricas con telarañas etcétera etcétera ya es algo mucho más comercial mucho más avanzado y eso ya estamos hablando de los años del siglo XX en adelante eso ya ese tipo de decoración pero si en un origen había que entre comillas decorar las ventanas o la puerta para proteger del paso de los malos espíritus al interior ¿vale? vamos al mundo romano ¿os parece? venga no todo va a ser celta en esta vida a pesar de que esté ahí el IBER como diciendo que todo es celta pues no todo es no es bueno al final se van súper poniendo capas y es muy bonito sí no realmente tiene mucha mucha influencia de origen indoeuropea no se puede cerrar la puerta a que sea solo celta o que sea solo romano el origen realmente tiene una base un sustento un sustrato digamos muy importante indoeuropeo que se puede registrar digamos en estas tradiciones britano-celtas o hispano-celtas o europeas en general ¿no? porque a ver que dice dice IBER no refiriéndose a que el tema romano dice Ana dice cuenta como decoración de Halloween el barro de las ruedas y de las botas de venir del campo que se queda antes de entrar eso creo que es del titán no eso no eso no cuenta como decoración y lo traes de otros límites te lo tienes que quitar antes de entrar en casa que quizás lleva los malos espíritus eso es verdad pues mira fíjate en el mundo romano existe también esta festividad que no se celebraba como una como una fiesta específica porque realmente Pomona se celebra en septiembre y porque es precisamente cuando la fruta está madura sin embargo en este momento a finales de octubre es cuando generalmente se recolectan algunas frutas como por ejemplo las manzanas no hay ciertos frutos porque Pomona es una divinidad que está vinculada con los árboles frutales con la jardinería con los jardines en general que pretendía que se cuidasen porque ella estaba digamos que ella era una divinidad civilizadora de la naturaleza es decir que ella no estaba a favor de de la vegetación salvaje todo tenía que estar cuidado y ornamentado y de forma correcta sembrado y plantado por tanto cuando Pomona aparece en escena fíjate como como es la la historia que Pomona aunque en muchos sitios digan que es Romana que es indígena por así decirlo indigete Romana realmente no es Romana per se ¿vale? tenemos que buscarlo unos orígenes umbros más o menos centro itálico de la península itálica y donde aparece incluso en las tablas yeugubianas de Ryubio que aparece citada ahí como Pomonus como una divinidad masculina ¿vale? entonces la transformación al mundo femenino se lo debemos a Roma ¿vale? ¿por qué? porque Roma lo que hace es transformar si Roma considera que la natura es algo femenino pues todo aquello que algunos digamos aquello que da fruto es algo vinculado al mundo femenino por el tema de que se da a luz a un ser vivo ¿no? entonces precisamente sale de una flor sale de un árbol una una flor y después una fruta por tanto tiene que estar vinculado sí o sí a una divinidad femenina entonces se reconvierte ese pomonus a una divinidad femenina a pomona y claro y además una cosa que los romanos tenían muy en cuenta en este sentido es que pomona tenía su culto a través de un flamen concreto solo para ella ¿vale? que era el flamen pomonalis que además es uno de los flamenes menores de los 15 menores que además tenía su flamenica pomonalis ¿cuál es el problema? no conocemos nada de eso ni de los 15 apenas conocemos pero sí conocemos una cosa que no conocemos del resto de flamenes menores que es el tipo de sacrificio que hacía a pomona y una de las cosas que se utilizaban era y tú lo habías citado antes era el sacrificio de parte del ganado en este caso lo que se hace es un sacrificio de una oveja blanca como representación de todo ese ganado a lo mejor podía ser una o podía ser dos dependiendo de la fiesta en septiembre pues se haría algún sacrificio más grande pero es la representación de todo un ganado que lógicamente representaba a un ganado primitivo y se sacrificaba una oveja a pomona cosa que realmente claro a una divinidad que es la fertilidad y que es femenina ¿cómo le vas a sacrificar algo que no sea algo de su fruto? y es curioso ¿por qué no se sacrifica una manzana? y parece que esto es muy raro de oír porque sería un sacrificio incruento bueno porque si sacrificamos lo que la diosa nos está dando estamos cometiendo un sacrilegio no podemos sacrificar algo como esta manzana que pomona nos da precisamente para honrarla no podemos digamos sacrificar un hijo suyo ella nos da los romanos creían que les daba este fruto para la alimentación para ellos para su consumo pero no para sacrificarlo y menos a ella entonces por eso se hace un sacrificio cruento ¿y por qué cruento? primero por representación de ese ganado y segundo porque si nos retornamos a época de la Italia primitiva y nos vamos a retrotraer aproximadamente en el siglo décimo o un décimo hacia atrás antes de Cristo estamos hablando de que son poblaciones donde hay digamos bajo consumo de carne hay un ganado que se aprovecha para los productos derivados de ese ganado sin embargo lo que cuesta es sacrificar un animal porque es un gasto que se ha establecido para su cuidado etcétera etcétera entonces es también dejar de consumir productos derivados de ese ganado en este caso de la oveja pues dejar de consumir la oveja la leche de la oveja el queso el yogur derivado de todos los productos lo acción claro pero la gente tenía que comer la gente tenía que comer carne de alguna manera entonces en momentos en los que una oveja podía dar de comer a una familia entera ese mismo día o a una serie de habitantes de un poblado una o dos ovejas se digamos como que se consolidó la idea de que a divinidades importantes ya sea Júpiter o ya sea por ejemplo divinidades fértiles como por ejemplo Pomona pues había que sacrificar a esta a esta esta divinidad una oveja ¿vale? porque era algo importante no vas a sacrificar una castaña a Pomona no lo que vas a sacrificar es algo importante para que tener un beneficio no solo en cuestión de comida sino beneficio o un favor mejor dicho de esa divinidad en este caso Pomona que le proteja digamos de las cosechas que luego vendrán a posteriori entonces por eso se sacrifica un animal de este tipo bueno por ahí dice y el gusano de la manzana bueno pues ese para el suelo que por cierto son muy buenos cuando están ya nos indica que la manzana es buena gracias Diana por estar por aquí Diana que se va y Ana nos dice buena pregunta no tenían paciencia para sacarlos de las manzanas a todo esto ¿conoces la simbología de la manzana golden con unas tijeras clavadas? pues no no la no la no la no la no la conozco María fructuosa la cual también saludamos y conocemos buenas noches gracias a a qué fuente se conoce esa transformación del género de la diosa en época romana pues mira pues muy buena pregunta pero a la vez la más difícil de todas porque conocemos que Pomona perdón Pomonus es una divinidad masculina umbra sin embargo la transformación a divinidad femenina solo la encontramos en época alto republicana ¿vale? entonces ha cambiado el nombre sin haber una digamos una derivación lingüística que nos es desconocida entonces en época tardomonárquica alto republicana aparece Pomona como una divinidad femenina además con su flamen sobre todo en época republicana ¿qué ocurre con Pomona? Pomona desaparece con Augusto en el en el periodo de la Baja República y ya inicios de ese alto imperio Pomona deja desaparecer perdón desaparece de las fuentes escritas y no sabemos si el flamen Pomonalis continúa durante el principado entonces es una cuestión que no tenemos registrado apenas ningún flamen Pomonalis en época del principado o ninguno pero sí en época de la República ¿quiere decir que se ha eliminado Pomona a favor de otra divinidad? pues es posible es posible hay varias reformas sobre todo a través de Julio César y demás que no conocemos bien que especifica alguna desaparición de este tipo de flamines ya muy en desuso en una ciudad que a pesar de tener una gran dependencia agrícola la gran economía es en ciudades entonces el mundo agrario que tiene muy buena perdón tiene muy buena tiene mucha importancia en el mundo romano lógicamente no se sabe por qué desaparece o al menos epigráficamente o literalmente no conocemos más Pomona o Flamen Pomonalis en época posterior ¿vale? Además Pomona había una cuestión que aparte de tener su templo que no conocemos dónde está el templo de Pomona sí conocemos dónde estaba un bosque sagrado suyo que es un bosque que es el Pomonalis precisamente sólo para ella y eso es una cosa muy curiosa porque hay otras divinidades no tienen un bosque sólo para ellas pueden compartirlo en algún caso si lo van a tener pero alguien que tenga un bosque y sea de la categoría de Pomona nos está indicando que poca importancia no tiene al menos en los primeros tiempos de Roma por lo menos en la República y es un es un bosque que está cerca de entre Roma y Hostia hay un bosque allí no lo sé la verdad pero él se dedicaba precisamente a Pomona la ritualización de Pomona la desconocemos por completo no sabemos qué ritual se realizaba seguramente sea uno similar a otros del momento tipo sacrificio cruento como hemos dicho de la oveja etcétera normalmente la representación de Pomona a ella se le llamaba patrona Pomoru es decir señora de las frutas o de los frutos entonces que alguien o una divinidad en este caso se convierta en señora de los frutos tenga su templo tenga un bosque es difícil que pueda desaparecer en algún momento teniendo en cuenta que no hay una divinidad que no es una divinidad abstracta para los romanos como podría por ejemplo ser otras divinidades de las puertas o de los embarazos o de los niños que no tienen ni un sacerdote ni un culto propio pero Pomona sí tenemos ¿vale? o divinidades como por ejemplo Diana que también podía tener algún bosque alguna cuestión también eso está representado o alguna representación ¿no? pero Pomona también lo tiene pero otras otras divinidades no ¿no? y además hay una cosa vinculada a lo que tú decías de certumnos y ah espera que hay hay preguntillas por aquí comentario dice Ana Dola dice a la manzana golden se le llamaba se le llama pero con las tijeras clavadas simboliza el corto el corta con el pero para mandar a callar a quienes critican las acciones de otros ah pues no no la conocía muchas gracias también coincide tenemos encinares sagrados dedicados a deidades como dian ah pues mira justo lo que dice María Fructuoso otra vez podría ser una inspiración una inspiración de culturas preromanas ya que éstas sí que representaban a la naturaleza como una mujer quiero decir podría ser un sincretismo fusión entre lo umbro y la simbología prerromana me resulta muy interesante que cambien repentinamente el sexo de una divinidad que curioso pues sí es curioso ya digo que en las tablillas de de Gubbio aparecen como divinidad masculina ¿vale? pero en Roma aparece como divinidad femenina bueno yo quiero decir que se nos está estupando algo en lo que nunca caemos porque es verdad que a mí esto me lo corrigieron distintos distintas profesoras de género ya sabéis que mi tesis sobre género se nos está escapando que hay divinidades que se metamorfosean y son transexuales no creo que en este caso pase porque es como un cambio muy repentino pero hay divinidades y sobre todo estamos entre culturas indoeuropeas que en la religión hindú es súper común que haya divinidades que haya divinidades transexuales y que en una época sea masculina y que en otra época sea femenina dependiendo del ciclo mitológico que siga ya digo que en este caso no parece ser porque es como un corte abrupto y que de una época a otra cambia pero así como Kernunnos o sea Luke se metamorfosea y le salen cuernos incluso tenemos estatuas que se encontraron en Lyon en Lutdunu en un montón de zonas de la Galia que está Kernunnos en posición búdica sentado y le está saliendo un cuernecito o sea nos muestra la transición esa de la metamorfosis pues igual que a Kernunnos le pasa esa metamorfosis hay divinidades que también se metamorfosean de la manera del sexo en otro grupo nos hacen un comentario Maica de Castaño dice en Granada se pone el pero con las tijeras clavadas al pie de las cruces que se montan en patios y plazas el 3 de mayo mira fantástico al pie de las cruces sí ¿de dónde es? de Granada ah porque me recuerda las cruces de mayo que están vinculadas con la época de Ben Teng claro es que ella dice el 3 de mayo claro sí sí al final todos somos lo mismo pero cristianizado y demás ¿no? sí son capas sí totalmente mira una tengo aquí el dato entre los hombros se llama pomo o pomonus ¿vale? atestiguado en las tablas de Gubio 3.26 ¿vale? para que al final para que si lo queréis buscar 3.26 donde se cita el sacrificio de una oveja que dice que se llama puemune puprique ¿vale? es decir apomono público es decir un sacrificio apomono público y entre los sabinos a su vez se encuentra el dios poemonio ¿vale? citado en la piedra de escopito que es una una piedra muy interesante mira nos dice por aquí dice hablando de lug y bosques sagrados nos dice Iber ¿qué significado se le puede dar a los topónimos luco y lucus? sabemos que en la zona de Asturias sí por la zona de los Astures había una comunidad celta que se llamaba Lugove diversos estudios se han realizado y por las guerras cántabras al parecer cuando entra Augusto arrasándolo todo pues lo que hacen es desplazar a esas comunidades y al parecer en Lugo fue esa comunidad de los Lugove se instaló en Lugo en lo que es la actual Lugo y Lugove los Lugove era una comunidad donde su dios principal era Lug tenemos testimonianos arras epigráficas en Lugo en honor a Lug y por gente que lleva gentilicio de los Lugovis o Lugove Lugove lo de Lugus es algo que creo que es latino no sé y creo que no tiene nada que ver como Lugar Lugar como dice Fernando Lugones también entre los bedunienses y los superatios y y y eso ¿no? pues eso digamos que sería referente al tema de de Pomona ¿no? y hay una hay una segunda mitología bueno Beatriz dice bueno ahora sí aprovechamos para felicitarte Romano bueno pues muchas gracias felicidades muchas gracias ya son las doce y tres justamente pues resulta que hay también una una historia de de amor entre Pomona y Bertumnos en el que se cuenta que bueno Pomona digamos que no tenía idea de querer juntarse con ningún hombre ¿vale? entonces resulta que Bertumnos estaba locamente enamorado de Pomona y entre tantas ocasiones que se que se quiere enamorar con Pomona en una de ellas se disfraza él de vieja de una mujer anciana que es por cierto es un recurso muy utilizado en la antigüedad el vestirse de anciana fijaos como también incluso en la en la odisea aparece Ulises vestido también como un anciano la anciana sabia también en otras historias mitológicas y decía una cosa así ¿no? entonces quiero quiero leerlo porque no tiene es precioso ¿no? bueno muchas gracias a los que estáis felicitándome muchísimas gracias dice así ¿no? le contó la historia de amor de Anaxárete dice Anaxárete era una muchacha chipriota de sangre real de Teucro de la Mónida que fue amada en demasía por el joven humilde Ifis tanto así que éste acabó ahorcándose delante de la puerta de su casa por el dolor que sentía del rechazo de la princesa antes de exhalar su último aliento pidió venganza a los dioses y una fama inmensa Afrodita para complacerlo transformó a Anaxárete en una estatua de piedra mientras estaba observando por curiosidad los funerales del desgraciado muchacho la cual todavía se ve en uno de sus templos y se la conoce con el nombre de la contemplante y Pomona digamos que se emocionó con esta historia de amor que sería más larga y más rica contada se emocionó sonrió y digamos que permitió a esa vieja a esa anciana mejor dicho que se mostrara quién era realmente porque se enamoró de la sonrisa de ella tras contarle la historia y él también emocionado se descubrió como el propio Bertumnos y se unieron los dos porque Bertumnos también era una divinidad de los frutales una divinidad de la vegetación y por tanto cuando se unen en eso que comentabas también del tema de los ciclos cuando se unen es precisamente cuando florecen cuando se recogen las manzanas o por ejemplo como es ahora en todas estas fechas y en ese momento es cuando ahora a partir de ahora se empieza la fertilización de esos frutales durante o después del invierno para que esos frutales durante todo el año estén juntos para nacer en este año y es un ciclo también agrario y es un ciclo que también finalizaba las cosechas en este periodo en el mundo romano y no solo las cosechas sino que también las campañas militares justamente hace 15 días terminaba las campañas militares en el 15 aproximadamente el 15 de octubre con el Ecus October ahí es cuando aproximadamente y ahora terminaban las campañas militares volvían en época monárquica y alta republicana volvían a su hogar porque eran granjeros ciudadanos soldados pero a la vez también granjeros y ya en época del principado a partir de las reformas de Cayo Mario en la república y adelante y ya en el principado pues se resguardecían en los campamentos donde estaban no iban a volver a Roma otra vez pero ya en los campamentos en el Limes y de esa forma también terminaba este periodo de guerra de ciclo donde todo se resguardaba todo digamos entre comillas moría por el frío la actividad cesaba y digamos que se guardaban las cosechas para el próximo año ¿no? Bueno muchas gracias por las felicidades Fernando dice hay unos hitos augustales que limitan prados legionarios del territorio de los lugones esto es cerca de la de la bañeza en León y también nos dice Iber dice también tenemos toponimias en la ribera del Ebro y en las zonas de Teruel es muy curioso porque está muy testimoniado epigráficamente en zonas de la Galia pero en Hispania apenas tenemos epigrafía no sé si hay dos o tres arapotivas y no hay más y ya os digo que las hemos encontrado aquí en el entorno de Lugo pero sí que tenemos muchísima toponimia que lo testimonia y que tiene la raíz de de Lugo y se ve que es una divinidad pancéltica porque ya sabemos que hay diferentes escalas ¿no? tenemos las divinidades que serían supralocales como una primera categoría y las divinidades que serían más locales más de las comunidades y Lugo era una de ellas lo que pasa que aquí en Hispania epigrafía poquísima pero muchísima toponimia eso sí al parecer con las guerras tantabras no sé si se llevaría todo eso de los santuarios que posiblemente podrían haberse establecido en favor de Lugo Lugo tiene la raíz etimológica de Luminoso porque hemos hablado de lugar no estaba no sé no tiene significado de lugar ni de nada de eso sino de Luminoso está relacionado con las hogueras y con toda la luminosidad y todo eso pues continuando un poco con el tema de Pomona es interesante cómo resulta que en algunas puertas de algunas casas sobre todo de las villas rústicas y donde se pudieran poner sin que te lo quitaran porque en una insulae pues no se solían poner a no ser que las pusieras en el interior o lo que sea pero de la casa pero en algunas villas unas villas rústicas sobre todo las domus se podía poner un conjunto de manzanas así como como esta como este conjunto de aquí tres cuatro cinco sobre todo números impares mejor tres cinco y con una vela en el medio de tal forma que esa vela iluminaba la casa y digamos que lo que hacía era iluminar a la divinidad para que en esa casa que se le está rindiendo culto la protegiera le diera su favor entonces en muchos casos se ponían esas manzanas como lo dice Ovidio que con una vela en el medio para dar digamos la luz a a la divinidad para que nos digamos le diera le diera ese favor y sobre todo alejar dando luz alejar a esos malos espíritus que a lo mejor podían estar esos muertos esos espíritus que podían estar rondando por esta por estas fechas donde hay luz no hay oscuridad y por tanto donde hay luz hay vida y no hay muerte y de esa forma se pueden alejar los malos espíritus o aquello que nos dé miedo ¿vale? aparte de decorar lógicamente la puerta con alguna rama etcétera etcétera ¿vale? bueno ya sabes Lucía que esto se queda grabado y aunque es tarde pues luego queda grabado para poder verlo cuando queráis ¿vale? muy buenas José gente guapa y muchas gracias y bueno Iber que puedes continuar que no pasa nada que aquí estamos para para comentar y para crecer y construir y aprender porque yo a lo mejor personalmente no no conozco tanto el mundo Z así que yo aprendo con Yasmín y aprendo contigo con todos los aportes que hagáis ¿no? o con Lucía que ha hecho del tema de de Galicia o Ana del Sur ¿no? etcétera etcétera ¿no? y y eso sería digamos Pomona sin embargo para vincularlo un poco más al tema de la muerte en este en este momento también había alguna conexión con Écate que es una divinidad digamos del del inframundo que es esa divinidad de de los muertos también a los que se vinculaba también ese elemento digamos de los espíritus y esa Écate que se hacía sacrificios de animales negros animales oscuros en los que ¿eh? el perro sobre todo sí el perro de color de color negro y algunos otros animales pero sobre todo el perro de color negro se hacía justamente también a Écate el sacrificio se hacía por la noche los sacrificios a los dioses ectónicos o a los dioses del inframundo se hacían generalmente por la noche ¿eh? a la luz por la mañana el despertar era para los dioses celestes por ejemplo Pomona sería durante el día mientras que a Écate y otras divinidades del inframundo tipo Vulcano Plutón todo lo que esté debajo de la tierra pues era en fechas o en horario nocturno y de hecho hay prohibiciones a lo largo y eso se nos queda atestiguado en algunas leyes en el códex teodesiano donde nos indica que hay prohibiciones y luego también Cicerón en legues también nos nos indica alguna cuestión sobre eso que nos dice que los sacrificios nocturnos debían de disminuir y luego ya en el código teodesiano desaparecer ¿vale? Entonces hay una digamos una legislación precisamente para estos sacrificios de ECT entre otros y ECT el culto a ECT por desgracia no tiene un sacerdocio propio no hay un sacerdocio digamos como otros tipos como el de Pomona por ejemplo es un culto digamos muy mistérico muy oscuro valga la redundancia y es algo que no conocemos tan bien ¿no? porque hay momentos en los que ECT también lo tenemos en las encrucijadas representada también tenemos en momentos oscuros como por ejemplo este en los que se pretende que que los malos espetus no dañen a los vivos ¿vale? y esto es una cosa que es muy curioso que hacemos hoy en día con el tema de los disfraces de disfrazarnos con figuras tipo vampíricas cosas que den miedo ¿no? y esto es algo que en el mundo romano en esta época hay que decirlo no se hacía o por lo menos no tenemos constancia ¿vale? pero sí de forma posterior se hace porque lo que se pretende es disimular a lo entre los digamos pasar desapercibido entre esos malos espíritus y ser un igual a ellos para que no te dañen de tal forma que volvemos otra vez a a ese elemento de confusión a los malos espíritus para que no nos dañen ni a nosotros ni a nos acompañen lo que pasa que luego ya ya el siglo veinte diecinueve dieciocho diecinueve veinte y actualmente ya lo tomamos como algo de fiesta algo divertido que queremos asustar a la gente incluso pero que es para pasarlo bien a diferencia de lo que sería antiguamente que es para precisamente con temor a que se les haga daño y entonces pues mucha fiesta no harían yo creo pero bueno por lo menos que estén disfrazados de algo terrorífico para precisamente evitar el daño de esos malos espíritus y esto es lo que más o menos se hacía en época romana entre los celtas también existía la creencia esa de las encrucijadas de que los seres sobrenaturales los espíritus vivían en las o sea estaban en las encrucijadas de hecho se han hecho estudios de limitaciones en los roquedos por ejemplo tenemos un estudio de Almagro Gorbea sobre Ulaca la piedra de Ulaca entonces hacen un estudio sobre dónde se sitúa el castro y dónde está la piedra de Ulaca que se dejaban y todavía se siguen dejando piedras encima de una gran roca y se cree que eso formaba parte del límite de donde de los vivos más allá de allá o sea más allá de esa roca estaban ya el mundo sobrenatural y donde vivían los espíritus y de hecho si había un enfermo entre la familia según nos cuenta Estrabón lo que hacía esta gente era llevarse al enfermo hasta la encrucijada y ver si el primer transeúnte que pasaba por allí le podía dar una cura decían que así se curaba el enfermo lo que pasa es que sí que es verdad que entre las comunidades celtas al parecer existe no tanto un miedo o sí porque también se dice que eso que dejaban comida afuera para que no entraran los espíritus malignos pero sí que existe siempre en la religión celta una continua relación con el mundo sobrenatural es como que tienen mucho contacto con ello y no se les ve un especial miedo de hecho creen en la reencarnación también algo que también nos cuentan las fuentes literarias sobre ello creen en una transmigración no una reencarnación como tal de ahora del budismo sino en una transmigración de las almas las almas pueden volver a nuestro mundo terrenal transformadas en seres pequeños en animales en vichillos cosas pues sí bueno eso es una creencia muy indoeuropea porque eso también lo vemos en el mundo romano pero también eso lo atestimamos el mundo griego el mundo mesopotámico el tema de las creencias en Egipto también del más allá y que es algo que está intrínseco en el ser humano porque también hay las culturas mesoamericanas también vinculación con ciertos elementos del más allá de los espíritus y demás eso es algo intrínseco cuasi biológico por así decirlo del ser humano y es muy interesante también como en el mundo romano yo me voy a barrer a casa la cuestión es que hay otras festividades otros elementos muy relacionados con el tema de la muerte y no tienen por qué estar vinculados a este día 31 bueno dicen por aquí Ana Dorado dice la creencia de enterrar extramuros y al otro lado de un cauce de agua los romanos los celtas pueblos del mediterráneo agua como marcador de vida y muerte más que marcador de vida y muerte no sé si estarás de acuerdo conmigo Janine los ríos lo que marcan son los límites es el limes por eso cuando hablamos de limes de zonas liminales digamos de límites por ejemplo en fronteras como por ejemplo el limes renano danubiano o el limes mesopotámico son fronteras que generalmente paran en un río el limes danubiano en el danubio el el renano danubiano pues entre el río y el danubio el mesopotámico entre el río entre los ríos éufrates y tisbis siempre son generalmente fronteras naturales tipo ríos tipo montañas incluso como en en Britania o en el norte de África que sería en Atlas por ejemplo en la zona marroquí entonces todo eso son fronteras más que marcador de vida y muerte si es verdad que los lagos los lagos a diferencia de los ríos son comunicantes de vida de entre el más allá y el mundo terrenal váyase a la mitología por ejemplo de la laguna Estigia donde que es precisamente la laguna por donde campan digamos los espíritus y está el barquero Caronte llevando a algunos y a otros eso está relacionado con agua estancada y el río es agua que corre agua viva pero aún así sí yo lo llamo igual y para los celtas el agua sobre todo era el limes entre lo terrenal y lo sobrenatural de hecho bueno se entiende que las zonas del norte que dan al mar atlántico se ve como las necrópolis están situadas sobre todo muchas veces que dan al mar atlántico y estoy pensando ahora por ejemplo en la playa de Alanzada que tiene una tradición bueno ya lo explicamos también en otro de los vídeos que es espectacular y se ve como ese horizonte entre el cielo y el mar es lo que ellos denominarían como el más allá más allá de esa línea del horizonte está eso el Cid o el mundo feérico del que os hablaba pero claro te vas a las comunidades celtíberas y dices ellos no dan al mar pero eran los ríos o los bueno lo que hemos dicho también los lagos los lagos y que tenían más contacto con ese mundo de los muertos de los espíritus de cualquier divinidad así más del inframundo tónica por eso mismo porque es un agua estancada y no vemos lo que hay en el fondo y sin embargo los ríos recogen el agua de la lluvia ¿no? entonces tenemos que pensar que de alguna manera están conectados y desde la antropología cultural se trata mucho eso de las visiones ¿no? el porqué esa conexión del agua con el más allá y es esta porque está vinculado a lo astral recoge el agua de los cielos Fernando dice las murias que eran montones de piedras eran herencia de los ermellones cerca de Astorga de un en el camino de Santiago la icónica cruz de fierro que veneran todos los caleguinos sí muchos de esas de esos puntos que bueno donde se dejan piedras porque muchas veces es por el alma de algún difunto muchas de las veces se dejan piedras ahí en esos caminos recordando eso se han hecho bueno se hizo con la cristianización del territorio lo que se denomina ahora como amillador por las zonas gallegas no sé si Galaesia viva a lo mejor me puede decir algo de esto es que Lucía se ha tenido que ir ah vale vale que era Lucía vale de todas formas es algo que ya comentaste en uno de los vídeos que hicimos en conjunto sobre la cristianización de elementos paganos y son los amillador pero se sigue haciendo lo mismo sí eso es dice Ana dice hay un fuerte simbolismo el cruce de los cauces según González Díaz bueno pues ya nos dirás ese tema y como comentaba antes el tema de la vinculación con los muertos y con el más allá hay que tener en cuenta que por ejemplo fantasma es una palabra griega que es fantasmos etcétera etcétera que es aquello que se puede ver pero no tocar espiritual como un ente que viene del más allá y eso precisamente es nuestro fantasma el típico espíritu fantasmagórico que aparece y esto no es cazafantasmas pero la cuestión es que es verdad que en el mundo antiguo en general sea la cultura que sea están muy vinculados y tienen una fuerte creencia con elementos del más allá con esa superstición de lo tenebroso ese miedo a sufrir de hecho por ejemplo me estoy acordando ahora que cuando se relaciona algo nefasto por la noche en el mundo romano cuando se tienen pesadillas que es porque cuando tenemos pesadillas generalmente nos cuesta respirar como que nos sentimos como ahogados como que nos pesa el pecho bueno pues según los romanos por ejemplo lo que tenían era como una figura bien silbano o un orco también porque los orcos es un elemento greco-romano no lo inventó Tolkien aunque me encanta Tolkien ya sabéis pero los orcos realmente es de origen antiguo y se posaba sobre el pecho y con su pecho perdón con su peso hacía presión aquí para que tú no pudieras respirar entonces eso es un ser que ellos no veían pero sí sentía entonces realmente es una es digamos transformar una autosugestión de que algo te está aprisionando el pecho realmente y que lo achacas a que hay una figura un ser que te está apretando aquí sin embargo de forma natural lo tenemos dentro como que es algo que nos agobia nos acelera el pulso la respiración etcétera etcétera no nos deja no nos deja respirar así como tantas cosas que creemos que hay un espíritu en nuestra habitación cuando es realmente nuestra autosugestión y como es algo que no entendemos le queremos siempre dar un carácter supersticioso divino de miedo también en algunos casos o que creemos ver alguna historia realmente el cerebro nos juega esas pasadas digamos las pasadas que creemos y nos autosugestionamos de eso bueno eso es una opinión personal pero es verdad que en el mundo romano hay muchos elementos vinculados con esto de la muerte por ejemplo en este momento el visitar a los muertos en Roma no se hacía por ejemplo no es como hoy que se hace el día 2 de noviembre que es el día de los difuntos el día 1 no que es el día de todos los santos sino que es el día 2 resulta que para los romanos ya les explico si queréis el porqué del día 2 y además es una cosa que me encanta y aprendí en la universidad hace unos años y resulta que los romanos por ejemplo van a visitar a los muertos entre el 13 y el 21 de febrero que son las parentalias y precisamente parentalias viene de esa palabra latina parentis y que hoy tenemos como pariente que son esos familiares así como la palabra mono parental y que disculpadme que haga una cuña y no mono parental porque parentis ya es el familiar independientemente del sexo o género al que se alude ese pariente entonces sería mono parental no es padre no es monopater es mono parentis un solo familiar es decir independientemente del género o sexo o lo que queráis bueno dicho esta cuña filológica latina decir que por ejemplo en esas en esas fechas hay una celebración que son esas que comentaba antes esas parentarias que se iba a visitar al muerto y nos dice por ejemplo Ovidio como se hacía y es algo que hoy lo que lo hemos reducido a unas flores o a unas velas pero en el mundo romano lo que se hacía era poner una una alivación de vino lo que se realizaba era una alivación de vino que luego también era posiblemente esparcido avena por encima o algún alguna comida para alimentar al muerto para que estuviera alimentado en el más allá estuviera también bebido digamos no 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 ebrio pero que tuviera de beber que es el vino como forma de honra hacia el difunto y se le ponía también alguna flor o algún objeto de ofrenda ¿vale? algún pequeño sí alguna flor todo esto hecho en un bote en una maceta una especie de maceta un cuenco y eso se depositaba allí y es muy curioso como en estas festividades había un culto muy curioso que era a una divinidad del silencio tú antes has comentado muy bien y acertadamente que o no sé si lo has comentado o ya no me acuerdo si que la o a lo mejor ha sido antes del vídeo que me lo has dicho no lo sé que cuando se hace se hacía una una súplica a las divinidades del inframundo se hacía susurrando mientras que a las divinidades de celestes o de la vida o del mundo eterna se hacía gritando o hablando hablando alto pues precisamente en el mundo romano en estas festividades de de los muertos de las parentalias se hacía honor a una divinidad que era tácita y era una divinidad del silencio y entonces se hacía un sacrificio en absoluto silencio y claro y cómo hacemos un sacrificio en absoluto silencio bueno pues es muy difícil no puede haber ningún ruido todo silencio tiene que omitirse es decir la deposición del objeto en un sitio determinado o que el animal no pueda balar en caso de una oveja no pueda mugir o no pueda ladrar en caso de un perro o lo que sea es muy difícil y hay que conseguirlo para tácita ¿vale? y cómo lo conseguimos drogando al animal vamos a drogar al animal digamos con opiáceos y en concreto como pongo en mi tesis con silfium o con algún opiáceo por desgracia ha desaparecido hasta extinto pero es como una especie de opiáceo derivado de las semillas de amapola que también se podía utilizar como opiáceo entonces ahí tenemos ese tipo de transcurso de este día también de las parentarias vinculado al tema de los muertos más cosas de los muertos que hacían los romanos porque les gustaban mucho los muertos más que lo vivo bueno una cosita perdón sobre tácita muta que bueno a mí es que me causó mucha curiosidad y yo en su día leí sobre esta divinidad y tal y leí algo sobre ella y si nos remontamos al origen de tácita muta por los cultos la religión y la etrusca era una divinidad que estaba vinculada a las profecías y llega un momento en que esa divinidad la enmudecen porque bueno con una visión de género se aplica una visión de género al artículo que a mí me gustó mucho y es que claro las profecías también están muy vinculadas a las mujeres que bueno la feminidad y las mujeres son como las que tienen más ese don de profecía interna biológica no técnica no no mirando cualquier hígado como una aruspec ni nada de eso sino interna entonces esta divinidad estaba vinculada en las religiones turcas o en sus orígenes a eso y llega un momento en que se transforma en tácita en tácita muta y lo que quiere decir el epíteto la enmudecen para que no hable más y bueno eso siempre me gustó mucho muchas gracias por esa aclaración de hecho mutis es silencio se utiliza mucho en teatro por ejemplo cuando se quiere representar que hay silencio no se pone silencio generalmente se pone mutis entonces es es curioso como también las invocaciones o también las maldiciones era lo que se hacía susurrando o incluso en silencio ¿no? es como eso vinculado al inframundo o a lo más maléfico por así decirlo se hace susurrando o o incluso eso en silencio y es curioso esa dicotomía sí es que hay de hecho hay algún estudio sobre sobre oraciones en silencio que se realizaba también que además lo incluyo en mi en mi tesis que había digamos oraciones a ciertas divinidades como por ejemplo esta tácita que se hacía en totalmente silencio como también lo que has dicho muy bien el tema de las maldiciones las las tablillas que si te apetece hacemos alguna explicación alguna breve hay una cuestión antes de pasar a las tablillas que es también muy importante derivado también gracias a Iber por escuchar ya nos ves ya sabes que no todo es celta no todo es romano pero lo que no es celta es romano y si no también y un abrazo Iber encantado antes de eso de las maldiciones la cuestión es que había otra festividad derivada también muy influenciada con esto de los muertos que son las lemuralias que son esos espíritus malignos que podían entrar en casa y precisamente se les daba de comer con algo que que sea que son las habas negras y se las tiraba así el paterfamilias en la casa y iba por la casa tirando esas habas y diciendo protege aléjate de mí y de mi familia protejo a los míos y etcétera etcétera entonces supuestamente los lémures o larvae son esos pequeños espíritus que se alimentaban se entretenían además tú has aludido pero para el mundo celta que se les daba de comer para justamente las puertas para que digamos se quedaran ahí pues esta misma tradición del alimento hacia los lémures o las larvae era para eso para que se entretuvieran comiendo habas negras y no molestaran a los habitantes de esa casa entonces por ejemplo esa larvae por ejemplo estos tengo aquí que son unos esqueletitos que se han encontrado algunos en bronce aquí tengo aquí tengo dos para celebrar las demuralias son articulados tal igual y además son muy curiosos entonces eso por ahí lo tenemos entonces el tema de la muerte estaba muy muy presente en el mundo antiguo en general pero en el mundo romano en este caso concreto estaba la orden del día tema de las tablillas de maldición vamos al tema morboso las tablillas de maldición os voy a enseñar una que ya además es una muy grande que es una preciosidad es una de mis joyas de la corona que es esta lo que pasa es que no se ve muy bien a ver si se ve aquí es precisamente una representación de un demonio que está aquí que esté en forma de con cabeza de caballo está el caballo con un disco que no se sabe qué es y es la representación aquí arriba tenemos a un lado a Isis y a otro a Osiris perdón arriba y abajo con esto del cambio de que le da luz también y aquí sí entonces aparece el difunto aquí atado entonces lo podéis ver todo esto va atado y aparece todo es un texto en griego aproximadamente son letras de un milímetro milímetro y medio y pues es es grande como como veis que no es mira por ahí a lo mejor se ve un poquito lo mejor pero es una es una tablilla de maldición que normalmente se enrollaba o se doblaba y demás ahora vamos a hacer una tablilla en directo para para todos como día como día especia de veras que así aprendéis todos que también por cierto las Enrique las lemonarias se celebraban en mayo o abril sobre todo en abril bueno tenemos aquí otra tablilla por ejemplo ya hablamos una vez de las tablillas esta se ve yo creo que mejor esta es una del norte de África de Túnez de Adulamentum vale y esta es si eso es es sobre una tablilla que se maldice a un áuriga toda la maldición está en la parte de atrás mucho amor no le desea pero desconocemos que es este daemon porque ese daemon que es lo que podría ser un demón por así decirlo un ser del inframundo aquí aparece todos los nombres de los caballos y es posible que sea incluso un un espíritu del infierno bueno iba a decir del infierno del más allá montado en barca es posible que sea caronte porque va montado en barca como como digamos psicopompo ya sabéis como mensajero para una divinidad hacia del inframundo entonces él conduce la maldición hacia el inframundo por eso va en barca con una torcha para iluminarse en en la laguna o en un sitio oscuro para saber dónde ir entonces por eso va en una barca ¿se sabe el contexto en el que se encontró? es no exactamente porque es para temas de se sabe que es para una úbriga ¿vale? para todos los contrincantes esto lo manda hacer una úbriga y aquí aparece incluso lo que se le desea a todos ellos ¿vale? que se había encontrado en un contexto acuático pantanoso por desgracia no aquí tenemos otra que esta es un único también esta es redonda esta es una reproducción de una encontrada en barchín del hoyo en cuenca y está escrita en latín y en griego por las dos caras y en forma de espiral y además conocemos a quien va a maldecir pero no sabemos por parte de quien o si lo conocemos es muy limitado y es además ha encontrado esto casi descontextualizado ¿vale? porque se encontró y se quitó la tierra bueno lo podéis descubrir justamente en un vídeo que hicimos en directo desde barchín del hoyo cuando llevamos una una reproducción de esta tablilla para el museo o para el centro de interpretación de barchín del hoyo que nos pidieron las tablillas de maldición ya digo normalmente son en plomo porque es un animal es un metal fácil es barato se puede conseguir de cualquier manera ya sabéis que las tuberías casi todas estaban hechas de plomo aunque había muchas de cerámica pero el plomo era barato era muy común entonces el plomo también se eligió porque es un color grisáceo como veis es un color grisáceo es triste digamos que tiene una marca de tristeza de pesadumbre muy fuerte por eso cuando decimos el cielo está plomizo es porque está gris como que pesa y nos desanima estamos más desanimados etcétera etcétera bueno pues ese estado de ánimo también se plasma en el color del plomo y aparece tablillas como esta que esta es del siglo IV después de Cristo hay una cronología de tablillas de maldición absolutamente increíble más pequeña más grande con dibujos sin dibujos y en este caso es para un senador se ha llamado Festus y además conocemos quién era Festus porque luego epigráficamente aparece atestiguado y resulta que esto esta maldición aquí veis a quien aludíamos antes que es a Écate y la que efectivamente son maleables y demás aquí vemos como la cabeza de esta divinidad que es Écate y vemos como unas serpientes no sé si se ve más o menos ahí hay unas serpientes a los lados aquí hay a ver aquí hay una cabeza de una serpiente ¿vale? y por ahí esto las serpientes nos recuerda mucho a la gorgona medusa entonces es una Écate medusea o una Écate gorgoneia ¿qué quiere hacer esto? ¿qué quiere provocar? quiere atar quiere inmovilizar quiere petrificar a Festus en este caso de tal forma que cuando esto se plasma y se hace el ritual lo que se quiere es fijar esta maldición a esa persona y que esa persona se inmovilice en su habla porque además está escrito en griego pero lo que se pretende es que y eso lo sabemos epigráficamente y de forma literaria y todo esto que Festus iba a promover una normativa en el Senado y lo que se pretendía por la facción contraria era evitar que se aprobara esa ley bueno pues sabemos que esa ley fue aprobada ¿vale? es una ley de impuestos y demás que parece ser que la maldición no surgió efecto ¿cómo habrá que encontrar la contramaldición? ahí ahí va entonces es curioso ¿no? y a lo largo del siglo cuarto quinto de todo eso de después de Cristo hay maldiciones que llaman a Cristo fijaos llaman a Cristo para maldecir ¿no? cuando realmente Cristo pues es una digamos una simbología más benefactora más rejuvenecedora o de digamos de asistencialista y se acude a él para poder maldecir a otra persona ¿no? aparte de divinidades del inframundo incluso en época cristiana ¿bien? también tenemos soportes que posiblemente sean en cera en madera papiros que además se han hallado el tema de los papiros mágicos griegos por ejemplo y que hay multitud de maldiciones con dibujos con texto etcétera de ejemplos en otros soportes como por ejemplo oro y plata en estos dos materiales es mucha menos cantidad no sabemos por qué es en oro y en plata es posible para multiplicar la acción de la maldición no lo sabemos porque en este caso nuestros materiales han hallado pocos y seguramente sería muy caro y para hacer una maldición lo que tendríamos por ejemplo una de las una de las formas es en este caso aquí se maldice de hecho es una real también y se maldice a una niña a una puebla además aparece aquí como puebla como niña porque esa niña le ha robado la ropa de cama a un legionario hay que tener en cuenta que los civiles y los legionarios en un campamento vivían convivían por tanto a lo mejor una niña pues le ha robado la ropa de cama a un legionario y el legionario hace una tablilla de maldición contra esa niña sin saber qué niña es pero le han dicho que es una niña que la han visto con tu ropa de cama y entonces aquí se maldice aquí vemos los agujeros porque es la que utilizo de ejemplo porque lo que se hace es doblar la tablilla se dobla se dobla la tablilla esta está en estaño para utilizarla como ejemplo se dobla la tablilla de esta forma y ahí vemos un orificio donde estaríamos clavando un un clavo ¿vale? en este caso se fija el clavo se traspasa y ya tendríamos la tablilla de maldición para depositarla en una tumba de alguien que haya muerto de forma violenta es decir que haya sido asesinado o bien en el fondo de un pozo porque son los elementos comunicantes con el más allá y además con las ninfas que son las van a ser van a ser utilizadas como mensajeras hacia el inframundo por eso se hace en los pozos o en las tumbas porque el propio alma o ese espíritu errante del difunto asesinado pues hará de mensajero otra otra forma es enrollándola como se ha encontrado en algunos casos en un hueso ¿vale? de distintos tamaños de pollo en este caso por ejemplo o de pato incluso ¿por qué? bien porque es posible que estos huesos sean parte de para hacer efectivo esta tablilla es posible que haya que hacer un sacrificio un pequeño sacrificio de un conejo de un ave un pollo lo que sea para que digamos tenga un buen resultado esa maldición ¿vale? porque sin muerte no hay resultado bueno como utilizando un poco la la analogía de la serie sin muerte no hay paraíso sin sacrificio no hay paraíso entonces en este caso no hay sin sacrificio no hay maldición ¿vale? y como tú decías antes había la posibilidad de una contra maldición una contra maldición que además se han encontrado algunas pero una muy curiosa que además ambos conocemos es esa tablilla es esa tablilla Hospitalet del sur de Francia y está escrito en una lengua galo-romana que además gracias a eso y entre otros textos se pueden digamos recopilar gran parte de esa gramática y ese lenguaje galo-romano y es muy curioso como en esa contra maldición un grupo de mujeres corréjeme si me equivoco un grupo de mujeres maldice a otro grupo de mujeres porque previamente han sido maldecidas por el segundo grupo bueno en esta en esta es una mujer contra todo un grupo de mujeres una mujer contra y además hechicera extranjera que ella dice que no es de ahí entonces lo entonces la cosa curiosa es que parece ser que está escrita con dos manos diferentes porque eso se puede atestiguar en la caligrafía de las letras etcétera etcétera bueno entonces se ha se ha conservado pues que además está escrito por ambas caras las dos caras y entonces es muy curioso ¿no? como esas mujeres se identifican de forma luego se identifican con el marido ¿no? como o con el padre o con el padre pulanita esposa de de tal o o hija de tal y siempre sale el padre y es una hechicera que se está haciendo la contra maldición contra otro grupo de hechiceras que ya había hecho una maldición previa pero para beneficiar o sea en beneficio de un hombre que al parecer tenía un juicio y el grupo de hechiceras le habían maldecido para que se quedara mudo y para que no pudiera ganar el juicio y esta señora esta hechicera hace la contra maldición para que sí que le salga bien el juicio a este a este hombre y se la hace a favor de achagona que de momento estamos averiguando que divinidad es porque no lo tenemos muy claro y lo que nos queda por saber Maribel dice hola que peligro mujeres maldiciendo es muy interesante porque es que además nos da mucha información sobre qué tipo de hechiceras habían existían en ese momento porque no habían hechiceras y ya sino que habían tipos diferentes entonces empieza ella a nombrar a todas esas mujeres que habían hecho la maldición previa y empieza que si hechicera de hilo hechicera de escritura claro ella ella también se dice se presenta y dice que es una hechicera de escritura exacto está escribiendo la tablilla de maldición pero hay hechiceras de hilo que creo que en el asno de oro de apuleyo sale sale esto este tipo de hechiceras que hacen cosas con los hilos se lo meten en la boca mientras la hechicera también está susurrando una maldición mientras tiene habas negras en la boca y está haciendo ella una especie rara no sé un movimiento raro con unos hilos y nos dice varios tipos de deshiceras que existían en aquel entonces claro es que lo del tema de los hilos es manejar precisamente los hilos de la vida y de la muerte que también estaban que está muy relacionado con con la quesis también que aparece en Marcial con las tres hermanas que hilan la vida y cortan digamos la la vida de las personas ¿no? Moiras y todo eso entonces en ese sentido está está muy bien y también con el tema de las maldiciones y vamos a hacer dos horas ya las maldiciones por lo general podrían no lo sabemos bien pero podrían ir acompañadas o en su totalidad o algunas de ellas o si se lo pueden permitir de unos muñequitos que podíamos considerarlo como muñecos vudú que se llamaban colo también es otra palabra griega eso es maribel las patas o las moidas y estos muñequitos vudú hay varios encontrados y generalmente eran de plomo o de arcilla arcilla cocida pero las de plomo pues iban guardadas en una cajita también de plomo y seguramente inscritas en la tapa quién era la persona identificar a la persona que se maldice que presentáis el muñequito o colosoy generalmente esos muñequitos aparecen con los brazos o las piernas atadas cruzadas para atarles esa maldición fijar esa maldición e inmovilizar a esa persona ya sabéis que existen tablillas de maldición para el amor para que la otra persona no se enamore de por ejemplo que a la persona que me gusta no se enamore de otra persona y entonces la vamos a maldecir porque si se enamora de la otra persona pues que se quede estéril ciego sordo mudo todo lo que tú quieras tenemos maldiciones de competidores de de áuriga sobre todo aunque también puede haber de gladiadores también tenemos maldiciones políticas también tenemos maldiciones jurídicas en las que se utilizan con juicios para por ejemplo con temas de de patrimonio de ¿cómo se llama? de inmuebles todo ese tipo de de compraventas etcétera etcétera y juicios tenemos también creo que no sé si lo he dicho maldiciones políticas es decir a gente de de la curia contra leyes etcétera etcétera o gente ya también tema de ladrones ¿no? que roban como hemos visto hasta el legionario etcétera etcétera es decir para todo lo que nos imaginamos no hay ¿no? pero es muy curioso entre rangos sociales o para el patrón el patrón o lo que sea es indistinto la clase social patricios se se maldicen entre ellos patricios a plebeyos plebeyos a patricios plebeyos entre ellos esclavos a plebeyos o patricios etcétera etcétera entonces pero es muy curioso que no no encontramos maldiciones de momento o que yo sepa maldiciones a sacerdotes no había con ese tema ¿no? y Beatriz nos propone ¿se podría maldecir a una divinidad por no cumplir la maldición? yo creo que no se debería de maldecir a la divinidad porque te puede llegar a ti esa maldición y multiplicar en un mundo tan supersticioso como el romano en este caso aunque vamos se puede eslacular perfectamente a toda la divinidad más decir a un dios a dios yo te maldigo o Pepito yo te maldigo como divinidad es muy peligroso porque no solo puedes tener en tu contra a esa divinidad sino a todas las divinidades que le acompañan pero es verdad que a veces encontramos un lenguaje no tan suplicante como en las oraciones o en los desvotos sino que es un lenguaje duro como más que un ruego es una exigencia sí en muchas de las yo te exijo le está exigiendo a la divinidad pero sí que es verdad que estoy de acuerdo que maldecir a la divinidad es peligroso creo que no lo harían ¿qué ocurre? la derivación de una maldición a una divinidad viene de forma posterior y no es ya en el mundo romano ya es a partir del siglo XVIII XIX en adelante hasta el día de hoy ¿quién no ha dicho hoy en día con perdón me cago en dios ¿vale? esa forma de semi maldecir a una divinidad o la de dios en este caso pues es algo que posiblemente sea antiguo pero no conocemos el origen exacto ¿no? porque no hay testimonios a lo mejor es antiguo en época antigua pero no conocemos en ese caso ¿no? ¿es posible que haya quejas a una divinidad? sí pero no maldiciones ¿vale? que es las maldiciones son más terrenales utilizando a los seres generalmente del inframundo pero que es entre mortales por otro lado también se utiliza divinidades y ahora voy con los colos y los enseño divinidades que no tienen por qué ser del inframundo generalmente o divinidades digamos desconocidas y eso es muy curioso y hablo de las divinidades desconocidas o seres desconocidos así como simbología desconocida en algunas tablillas para que no se produzca esa contramaldición porque el que hace la contramaldición no identifica el daemon o la divinidad del inframundo o no sabe traducir la simbología que aparece en la tablilla no puede hacer una contramaldición correcta es decir si a ti te digo que te quedes ciega pero lo pongo en griego y tú no sabes griego pues no no hago nada no puedo hacer nada tengo que hacer una contramaldición más potente inventándome diciendo que eso si por ejemplo lo tenemos atestiguado que lo que me ha maldecido a él que se le produzca a él el doble desconocemos lo que ha hecho pero por si acaso el tú más espejito espejito rebota y en tu culo explota pues en ese sentido es precisamente esto mismo eso que utilizábamos de niño es lo que los romanos utilizaban de adulto así que no hemos cambiado y los muñequitos los colosoy por ejemplo tenemos esta muñequita este colosoy que ya lo he enseñado muchas veces este muñequito de aquí es una figura femenina que tiene aquí el pecho y está tiene clavadas trece agujas tiene en los ojos en la boca es decir quédate ciega quédate muda quédate sorda quédate atontada que se te pudran los órganos que te quedes estéril que te den analmente ¿vale? y aquí tenemos otros cuatro porque son para atar brazos bueno muñecas o manos y las piernas los pies por eso queremos atarlo por eso está en una postura de incómoda que es esta ¿no? con los brazos hacia atrás mucho amor se demuestra ahí totalmente a ver dice Ana dice pido perdón por puntualizar sobre la etimología de esa expresión es una expresión de origen islámico lo mismo que viva la madre que te parió porque coge Rafael la pesa en historia de la lengua española pues muchísimas gracias por ese apunte que algo que es posible que que sea antiguo no lo conocemos su origen pero ya no lo comentaste y lo cual agradecemos y otra figura muy curiosa es esta de aquí esta es masculina tiene los órganos genitales digamos moldeados y está basado en unas que se conservan en un museo de Alemania no me digáis pronunciar el museo porque no sé alemán así que lo siento pero os puedo dar el dato en privado si queréis y también tiene muchas agujas clavadas tiene tiene aquí cinco seis siete ocho nueve diez once doce y trece también tiene otras tantas clavadas y además como veis tiene atado y utilizo la terminología atado una maldición en la cintura la maldición no sabemos qué maldición es la de esta figurita porque esta figurita cuando se hace y se le ata esto además lo he hecho con esparto porque en algunas figuritas se hallan se ve todo el entramado del esparto grabado en la arcilla por eso lo he puesto en esparto también hay otras que son de cuero porque aparece esto de forma más lisa y la tablilla pues es de en este caso de estaño pero bueno seguramente sea de plomo atada a la cintura y esta figura tal cual la veis se arrojaba al fuego se quemaba de tal forma que los elementos como el plomo se derretía y el cuero o el esparto digamos se quemaba lógicamente pero la figurita se cocía y por eso se ha conservado porque luego esta figurita se enterraba ¿y qué particularidad tiene más? si acaso si esto ya es algo muy bonito tiene una particularidad tiene una sorpresa y tiene una sorpresa en su interior porque en su interior cuando se ha hecho escáner de rayos X donde algunas figuras tienen esta parte de aquí agujerada o otras partes en la espalda que la tienen agujerada y se nos ha conservado algunas figuras donde en su interior está hueco y algunas de ellas se ha conservado un trozo de tela precisamente de la persona a la que se quiere maldecir y es muy seguro porque en algunos casos pueden conservarse pero no se han conservado porque son elementos biológicos pelo o algún trozo de uña algún elemento orgánico de de la persona maldecir eso se ponía dentro de la figura se cerraba y se arrojaba al fuego y entonces tenemos ese tipo de muñequitos voodoo por así decirlo que pretenden dañar o multiplicar o atar ese esa maldición a a la otra persona ¿vale? y bueno también ellos se protegían con amuletos tipo fálicos o por ejemplo de todas las formas y tamaños también con las lúnulas por ejemplo para las mujeres los niños con las bulay en oro en plata que se han conservado en cuero que no se han conservado pero para la gente más humilde más pobre pues sería en cuero donde estarían dentro por un mineral algunas hierbas que protegía a esta a su portador ¿no? y en resumidas cuentas es eso ya decimos que hay vídeo sobre esto publicaciones que hemos hecho en el que os invitamos a que las veáis y comentáis y podamos aprender con vuestros comentarios también bueno Beatriz dice me tranquiliza saber que soy tu amiga que tiemble todo aquel que no lo sea sí bueno alguna vez mira como anécdota me pidió una persona hace unos años esto es verdad una maldición contra un expresidente de gobierno porque me hacía gracia jajaja me hacía una gracia aquí contra el presidente de gobierno bueno pues poco tiempo después le ocurrió una cosa con el helicóptero y no voy a decir ni el nombre ni a quién pero bueno pues ahí queda lo dicho a cada uno que saque sus propias conclusiones que si crees que funciona funciona si no crees que no funciona pues realmente no te va a funcionar esto es como como pedir un deseo a una estrella fugar si crees que existe digamos que se te va a cumplir si crees que las estrellas fugaces te van a cumplir el deseo pues perfecto si no si crees que son realmente trozos de meteorito que son que han viajado durante miles de años de una estrella muerta pues a lo mejor piensas que el deseo que estás pidiendo realmente se lo estás pidiendo a una estrella muerta y que explota precisamente en la capa de ozono y desaparece así que bueno pues eso yo yo soy celta y por lo tanto vale más creer que ir a ver yo ahí lo dejo eso sí eso sí así que no sé si alguien quiere comentar o quieres comentar tú alguna cuestión o hacer alguna pregunta duda sugerencia ya digo que que algunas de estas cuestiones las hemos tratado y ves María Luisa María Luisa sabe de lo que hablo porque allí en Valeria en Cuenca sitio al que os recomendamos ir un yacimiento de una ciudad romana y medieval además también pero tenemos un poquito de medieval estuvimos viendo las estrellas ayer cuando fuimos a recrear y les contaba esto de las las estrellas fumaces así que que les quite la ilusión por decirlo no yo la importancia sobre todo del lenguaje dentro de todo este mundo de las maldiciones y todo ello también tenemos otra de las fuentes que es el papiri graecae magicae para saber todo este tipo de maldiciones pero en las zonas orientales y de época griega también y como encontramos también mucho referido a eso al lenguaje como por ejemplo el abracadabra que también has explicado algunas veces por la página y también tenemos las letras especias de exceso que son seis palabras que se utilizaban muchas veces según Plutarco nos dice que a veces se recomendaban para los que estaban poseídos por los demonios que las dijeran o que las llevaran grabadas en alguna de sus ropas porque estas seis palabras estaban grabadas en los pies en el cinturón y en la corona de Arcemi de exceso y bueno son Acción Catacción Lix Tetrax Damnameneos y Aición y entonces todas estas seis palabras debían portarlas aquellos que se querían libras de los demonios o también se utilizaban en las bodas griegas para que nada pudiera maldecir a ese matrimonio y es muy curioso como también las simples palabras pues actúan como protectoras o también con las maldiciones de hecho ahora que has dicho eso de la boda en la boda en la boda romana se alude también a la divinidad de las bodas a Hipomaneus y se empieza a decir Feliquites Hipomaneus es decir como que os proteja esta divinidad y que no os separe que no os separeis porque os protege y has aludido muy bien al tema del abracadabra que es es el tema que hoy se vincula mucho con el tema de la magia de abracadabra y aparece un conejo de la chisteja bata de cabra bata de cabra cosas de esas bueno pues resulta que es realmente es una palabra medicinal que aparece en el siglo III después de Cristo en un libro es el libro Medikinalus y aparece con abracadabra completo cada vez cada línea hacia de forma descendente va desapareciendo una sílaba y se va recitando de esa forma y luego se vuelve otra vez a subir y luego a bajar tantas veces como sea necesario y claro la gente dirá pues que curioso que cosas es tan rara pues resulta que no es tan raro porque hoy los católicos sobre todo o los cristianos en general cuando le dice el sacerdote o cura reza tres ave marías o tres padres nuestros o tantos padres nuestros como les digan lo que está haciendo es el mismo propósito de curación que este abracadabra ¿sabes? aparte que también se podía llevar como amuleto etcétera pero esa cristianización de la oración como elemento protector que aludías muy bien que la palabra también protege en este caso la oración aludiendo en este caso al Padre Nuestro o a la Virgen o al Santo de lo que sea también protegía a esa persona esa superstición que todavía perdura hoy en día pero en el mundo en el mundo cristiano y hay mucho en ese caso incluso en el mundo islámico que me ha venido ahora a la mente porque no pueden hacer iconografía pero lo que lo que ellos bueno en todas esas maderas que están que están talladas y todo eso son a través de las palabras claro es una decoración con palabras con frases de Corán protectora claro todo eso aparte de que también por ejemplo la mano esta típica la mano de Fátima es un elemento también que también se utiliza como o los pies también en el mundo musulmán esos vestigia peris que son precisamente elementos protectores también y en el mundo musulmán se utiliza también los pies y las manos como partes del cuerpo protector con palabras y cosas de esas así que así que sí y y bueno yo creo que dos horas y veinte han dado tiempo a hablar de mucho de los muertos de Halloween y y para terminar si te parece ahora sí de forma muy breve podríamos aludir algo que que nos gusta que es el tema de de las brujas hechiceros eh qué son cómo se representan y y por qué aparecen ¿no? por ahí ¿no? si quieres empezar pues la verdad ¿por dónde vas a empezar? ¿por época moderna? bueno yo tengo sobre todo época moderna que os he traído aquí eh lo que pasa que sí que quería hacer ah vale dime alusión a la gran maga por excedencia que nace eh con los griegos ¿no? a Circe vale eh vale vale entonces alude a Circe eh voy a decir alguna cosilla sobre la magia en la antigüedad por lo menos y y algo que toque un poco la brujería en casi en la edad media y ya te dejo a ti bueno básicamente yo recomiendo eh las las últimas relecturas que se han hecho sobre este personaje sobre Circe que es la la gran hechicera y maga por excelencia de la antigüedad y y que se ha vinculado mucho al tema de género ¿no? y de feminismo y que están tan en auge ahora que la verdad es que la resimbolizan y y la traen de vuelta ¿no? y con Ecate pasa igual y con Isis que también fue una gran maga porque recordemos que reconstruye a su marido ¿no? y puede ir al mundo de los difuntos incluso tener un hijo suyo después de de que su marido Siris muriera y fuera despedazado es la y además se la se la se la alude en tablillas de maldición también a Isis y por ello es de hecho se cree que los magos o hechiceros tenían que ir a Memphis y eran instruidos allí en en Memphis por por Isis y bueno siempre iban hay un en los papiri gracae magicae pgm que se se cita así hay un sobre todo muchos testimonios sobre ello y hay hechiceros que hablan de un cierto viaje que seguramente sería en sueños para conocer el nombre de esa debilidad en muchos casos era era Isis ¿no? la gran soberana entre los magos y la que tenía que revelar su nombre para que fuera el discípulo ¿no? un buen hechicero o un buen mago pero es cierto eso que se le vincula a nombres en temas masculinos luego parece ser que las hechiceras o brujas ya no son magas son brujas ese lenguaje peyorativo eso ¿no? es más natural nace más con nosotros supongo que por la visión también de poder dar vida y de y de poder quedarte embarazada y todo eso sí bueno está Circe también por ahí y el tema de la magia en el mundo grecorromano es bueno es una palabra griega también como la historia la historia es que en Roma la magia no se sabe si bueno se sabe que era estaba muy vinculada con el tema de la religión ¿vale? eso tiene que estar ahí la religión y la magia no son antipéticas no es una contra la otra sino que están unidas y sobre todo por el tema del miedo la superstición etcétera etcétera como también la magia y la hechicería en Roma estaba perseguida de una forma no continuada pero sí de forma discontinua pero estaba casi ilegalizada porque todas esas personas esos magus y esas magas o magui hacían pócimas vendían de forma y además hay digamos mercados de ese sentido tiendas donde se digamos se así se venden pócimas tipo por ejemplo abortivos curatorias protectores etcétera etcétera amuletos y seguramente la trastienda esa persona haría el tema de las tablillas etcétera etcétera ¿vale? persecución a estas personas por hacer tablillas de maldición pues no hay constancia pero sí con el tema de la hechicería y sobre todo porque les fastidiaba el que este tipo de personas influenciara de forma negativa a los rituales religiosos sobre todo públicos o estatales y en el buen funcionamiento de de la salud del estado ¿no? del imperio en cualquier caso entonces temían a que este tipo de personas igual que en su momento fueron los cristianos a los que se les temía y se les digamos se les insultaba y perseguía como elementos digamos revolucionarios por entre comillas decirlo así que desestabilizaban la norma o la estabilidad del imperio ¿no? del estado y precisamente estos magui y estos magus o las magas son perseguidos precisamente por esa búsqueda de la inestabilidad que creían que hacía esa inestabilidad y que poqueteaban digamos con la muerte con el inframundo con esos espíritus dañinos que no vaya a ser que dañen precisamente hagan dolor a los vivos y rastoque la vida normal ¿no? y por eso fueron muy perseguidos además en Cicerón aparece también representado y en leyes posteriores y además desde las doce tablas aparece creo recordar que en la tabla doce uno a b se persigue el tema de la magia y la hechicería y demás es decir que estamos hablando desde muy temprano en los orígenes de Roma esta persecución que durará hasta el cristianismo y estas mujeres durante y hombres sobre los otros mujeres dedicantes a la hechicería al continuo saber de las fuerzas de la naturaleza de las hierbas de los elementos naturales durante el dominado serán marginadas aparte de perseguidas ellas mismas se exiliarán o las expulsarán aparte de ser perseguidas sobre todo ellas porque ellos se pueden disimular un poco más ellas vivieron se fueron al pagus es decir al campo precisamente donde estaba su fuente de conocimiento de la naturaleza y se vincularon con todos esos elementos naturales y entre ellos el bosque porque el bosque era en su interior una zona oscura donde ellas podían esconderse y se ha sentado a la zona de un bosque entonces ahí durante la edad media que también fueron perseguidas y sobre todo a esas mujeres pelirrojas porque eran las que estaban en contacto con el color rojo del diablo que habían sido tocadas por el día eran las más peligrosas por así decirlo y ese misticismo de que las brujas estaban que luego peyorativamente que sería en la edad media se denominaría así como te lo he dicho antes estaban encajadas o enclaustradas en el centro del bosque y siempre había ese temor a meterse a introducirse en el bosque no vaya a ser que una de estas brujas como el cuento de Hansel y Gretel te coja y te rapte sobre todo a los niños etcétera etcétera no cuentos de que ya ahí se fijan a adornar empiezan a adornar para que meter miedo a los niños de no meterse en los bosques que hay una bruja y una mujer mala además de aspecto feo etcétera entonces empieza a a a a a ese ese tema no y y ya termino yo ya continuas tú ya para la edad media ese elemento que a mí me encanta que es el tema de de la utilización de estos digamos plantas o recursos psicotrópicos en las que ellas eran han sido utilizadas durante toda la antigüedad pero ellas sabían manejar y se untaban en los palos de escoba decían pero ahora serían balas que sin ropa interior tenía el contacto con el contacto con los fluidos vaginales eso hacía que esas mujeres se pusieran digamos se colocaran por así decirlo con esas sustancias psicotrópicas ¿no? entonces alucinógeras y las que parecían que volaban por eso esa iconografía de la bruja volando y viajando con un que les va a adaptar con el caldero donde hacían sus próximas pero sobre todo mujeres locas palabras que eran utilizadas así en la edad media son mujeres locas son mujeres digamos drogadas peligrosas etcétera etcétera setas de hongos etcétera etcétera ¿no? entonces es muy curioso esa mitología en torno a las brujas ¿eh? que es muy muy interesante y que son dos horas y media ya joder sí es que vemos como en la antigüedad bueno pues vienen más bien de hechiceras y también se comparte ¿no? un poco la profesión con hechiceros ¿no? con los hombres en la antigüedad se ve como un poco así es cierto que hay leyes lo que has dicho tú que van un poco en contra de realizar esos actos y luego claro en la edad media como muy bien has dicho esa relación con las hierbas y las póstimas digamos también que viene la filosofía aristotélica y abre mucho contacto con la naturaleza de nuevo y y aparecen como esas curanderas que sí viven marginadas son mujeres pobres muchas de las veces y y es eso tienen esa sabiduría transmitida muchas veces entre mujeres porque son las que cocinan y las que hacen las mezclas y entonces es esa sabiduría ¿no? que se va heredando y llegan pues son curanderas que llegan de fuera y tal pero la imagen de la bruja como tal como la conocemos actualmente bueno viene del cristianismo y se y sobre todo se se implantó se hizo fuerte en los durante los siglos 15 16 y 17 que es cuando se da la casa de brujas pero en torno a la casa de brujas hay que tener en cuenta que hay muchos mitos a lo mejor bueno antes pensamos que esto fue por la inquisición y sí pero no porque la inquisición empieza sobre el siglo a primeros del siglo 15 y empieza a a perseguir a los cátaros sobre todo que son diferentes herejías que van haciendo por toda Europa y sobre todo la herejía que se hace fuerte que en Francia que son los cátaros entonces persiguen todo eso que vaya contra la religión cristiana y católica volvemos otra vez a esa inestabilidad que había antes para Roma pero en este caso con el Estado cristiano otra vez y luego contra quien irán contra los judíos todo a finales del siglo 15 ya van a perseguir otra clase de religión que no sea la suya y es eso pero y además se crea todo un ideario es muy interesante esto porque el mismo ideario que se va a crear para demonizar al judío es el mismo el mismo ideario que se va a trasladar a la imagen de la bruja el mismo además que se sacrifica que se sacrifican niños y demás claro el mismo ideario se va a trasladar después para las mujeres y qué está pasando antes de todo esto pues empiezan a salir a sobresalir mujeres en algunas primeras universidades sobre todo en el ámbito de la medicina por ejemplo tenemos a Trótula que fue una de las primeras cirujanas por así decirlo en la edad media en el siglo XIV y luego empiezan también a venir escritos reivindicativos por parte de las mujeres como es la querella contra las la querella contra las mujeres que es bueno de Cristín de Pintán que está reclamando derechos y es del siglo XIV pues todo esto que vemos que va subvirtiendo y que las mujeres van alcanzando o pidiendo más derechos se va a cortar de raíz y se va a utilizar ese imaginario que va a estar aplicado a los judíos pues en el siglo XVI sobre todo va a estar aplicado a todas esas mujeres pues marginadas o que sobran en la sociedad o que tienen demasiados conocimientos para la sociedad claro conocimientos de medicina de de todo eso y también es una manera de alguna manera de prohibir ciertas reuniones entre mujeres porque tenemos ciertos espacios donde las mujeres exclusivamente se reúnen ellas por ejemplo los lavaderos por ejemplo las tejedoras que se reúnen que tejen por la noche y tejen cantando y todo eso va a estar relacionado con esta persecución también pero lo que os decía sí pero no es que la inquisición muchas veces será la propia que salve a estas mujeres porque ellos ya no caen en el tema son abogados los dominicos hacen carrera de derecho y muchas veces ya no creen en todo lo que se está diciendo quién será sobre todo el bueno el brazo armado contra esta imagen de las brujas será la justicia civil como es que no lo pensamos pero será la justicia civil entonces pasa ocurre eso sí que es verdad que el imaginario que estamos diciendo se crea a través de dos dominicos se crea en el siglo XVI y se queda plasmado en el libro del Maleficarum que es el martillo contra las brujas y volvemos de nuevo brujas no hay brujos es contra las mujeres no es contra los hombres y entonces son dos dominicos que lo crean y va a ser el manual base que se siga claro es como que el miedo o la fobia nace desde ahí ¿no? nace desde los desde los inquisidores pero se traslada con tal euforia a la sociedad civil que al final los malos van a ser la justicia civil el que más ejecute estas condenas después serán la justicia civil y no sé si os suena los juicios de Salem a este respecto sí supongo que sí pues que fueron en 1692 pero yo he querido traeros el Salem propio que tenemos aquí en la península ibérica y es Tugarra Murdi en Tugarra Murdi en 1608 lo que está escrito en los archivos que yo los he podido ver y son fascinantes porque cuando lees esas cosas es que se lo creían de verdad se lo creían hasta que luego pues aquí en Tugarra Murdi llegará un inquisidor que dirá ya basta ya basta con esto porque no puede ser pero vemos que muchas veces son intereses que también hay creados detrás de ciertas envidias entre vecinos o por no sé porque quiero tu casa y no me la das entonces tú eres una bruja y ya está o me he peleado con tu marido pues la mujer es una bruja y son ciertas envidias que se crean vecinales y por eso serán perseguidas se acusan unas a otras sí 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 son envidias entre vecinos muchas veces por conseguir las propias tierras o la propia casa o lo que fuera o venganza simplemente entonces piden ayuda al monarca francés desde Logroño para que vengan a ver un cierto caso que está pasando con la comunidad que hay allí que no lo tienen claro pero como vemos ves es la justicia civil la que le pide ayuda y encima a un monarca francés mientras está esta petición llegan dos inquisidores porque se han hecho eco de las noticias y llegan y ya corre el rumor de que una vecina amiga del justicia que ha pedido ayuda a los monarcas está diciendo que hay ciertas vecinas del pueblo que practican la exicería y de que se reúnen de hecho la palabra aquelarre que ha quedado para la reunión de brujas no es otra no es otra que es una palabra de un sitio concreto en Logroño y es porque esa reunión que hacían esas ciertas mujeres la hacían ahí en aquelarre y luego se ha quedado esa palabra para reunión de brujas vale no sé si se ha entendido esto que he explicado vale y bueno al final lo que se concluye porque se va haciendo cada vez más grande el asunto cada vez van saliendo más brujas encima bueno se les dice cómo se les puede reconocer que es a través de marcas en los ojos entonces los inquisidores van mirando a los ojos a todas las mujeres y tal a ver si les ven esas marcas efectivamente pues hay inquisidores que son muy ortodoxos y ven esas marcas y en 1610 estamos hablando de que dos años pasa para realizarse todo ese juicio y tal se realiza el juicio y 18 se salvan pero son 6 las mujeres a las que condenan a la hoguera y finalmente las queman y esto pero es que esto continúa porque ya digo que eran denuncias continuas entre vecinos y yo te denuncio a ti más o menos como lo que pasó haciendo un símil en la Alemania nazi contra los judíos o aquí o aquí en España en la posguerra donde había delatores que precisamente señalaban a los rojos como 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 eso o gente que igual que el tema de las brujas pues por problemas y envidias o problemas jurídicos o de tierras pues decía no es que es el rojo tal pues venga pues a cogerle que a lo mejor no lo era pues finalmente lo que pasa es que en 1612 creo que llega Salazar y Frías que es un inquisidor y llega a la zona y porque ya habían como otras 36 acusadas y dice que no no puede ser que esto se tiene que acabar y que y que no vamos que no es creíble que todos estos indicios que se están diciendo no son creíbles y lo que hacen es suspender los juicios pero es que fue una época pues es algo que crearon ellos mismos para reprimir ciertas conductas de las mujeres en el siglo XIV y de hecho lo lograron porque ya no se volverán a pedir más derechos hasta el siglo XVIII justamente cuando acaba la persecución de las brujas por toda Europa en España es donde acaba antes también también os digo porque en los países protestantes se sigue con con toda esta persecución durante hasta el siglo XVII final y perdona lo dice Fernando María dice Valpurgis es la reunión de las brujas centroeuropeas que se celebra el 29 de mayo en la cima de una montaña sí sí eso también lo había oído bueno porque yo soy muy fan del del grupo Faun y tienen una canción que es Valpurgis Night o Nat y me gusta mucho pero sí y entonces eso es lo que pasa que es un bulo que habían creado para para reprimir ciertas conductas que están surgiendo en la sociedad en esos momentos que ven que se les van en las manos pero que ya no lo pueden frenar porque es la justicia civil la que ya se descontrola y finalmente son ellos mismos la propia Inquisición o por lo menos aquí la que lo frena y la que dice que esto no puede ser ni puede seguir y que no hay mujeres que vuelan ni hay mujeres que se están comiendo niños ni que realizan rituales cogiendo niños porque es que se decían muchísimas barbaridades recomiendo que lean el Maleus Maleficarum que está por todos los lados creo que lo pueden encontrar en cualquier biblioteca incluso que son PDF y para que vean todo todo es como un libro de instrucciones para para perseguir a tu bruja para encontrar a tu bruja y captarla Fernando dice corrige la fecha es el 29 de abril donde va el puro yo tenía entendido que era bueno que estaba como algo vinculado con el 1 de mayo o algo así bueno y para terminar es que mientras estabas hablando se me ha ocurrido una historia que voy a contar en muy pocos minutos porque ya vamos a hacer las tres horas y es una cosa muy curiosa como en época del victorianismo de la época de época casi moderna o contemporánea el que el tema de la imagen de lo mistérico de ese elemento vampírico también que ya que hoy hablamos de muertos y cosas de este tipo pues vamos a aludir un poco muy breve al tema vampírico ¿no? que es un tema que también no es nada nuevo ya se aludía a incluso en la Biblia en el antiguo testamento con el tema de Lilith y el mundo mesopotámico también y demás como una de las primeras vampiras etcétera etcétera ¿no? y primeras mujeres también creadas por Dios que es rechazada del paraíso por no ser sumisa a Adán y luego por eso crea a Eva pero bueno eso es otra cuestión pero el tema del vampirismo es ese elemento que aparece sobre todo transformado como lo conocemos hoy en época victoriana del romanticismo y que también aparece esa historia reconstruida de Blatt el empalador ¿en dónde está Blatt el empalador? en un bosque al final de un bosque en el centro de un bosque en un gran castillo ¿vale? es ese que luego no es el empalador ya sabemos que Blatt realmente era sanguinario o algo sanguinario pero que esa mitología en torno a su figura pues le ha convertido como el rey por así decirlo de los vampiros ¿no? y ese vampirismo que va a tener gran auge precisamente en una época en la que se redescubre Oriente el Oriente Próximo con todos esos elementos mistéricos que ofrece el orientalismo y como todo ese digamos todos esos ingredientes de orientalismo de mitología egipcia oriental o todos esos elementos mitológicos se van a ir mezclando y van a configurar personajes que se recuperan como el tema del vampiro el hombre lobo los fantasmas todos con una genealogía vampírica incluso muy amplia que se remonta también a siglos pasados y que tiene mucha correlación con las búsquedas identitarias que se producían a partir del siglo XVIII y del XIX con la búsqueda de unos orígenes pasados en algunos casos oscuros y justamente en este momento en este resurgir de época victoriana romanticismo bueno ilustración antes pero bueno en el siglo XIX sobre todo van a ir surgiendo movimientos culturales digamos movimientos ideológicos religiosos o neoreligiosos que van a ir vinculados a elementos mistéricos como el tema del vampirismo pero sobre todo en una búsqueda de las religiones originales de los países y entonces en este momento aparecerán movimientos culturales vinculados a temas vampíricos a neopaganismos y dentro de los neopaganismos pues ya sabemos que el tema de la wicca el tema del neodruidismo el tema del neopanceltismo la búsqueda de un origen cuasi romano que se rechaza al principio por una búsqueda anterior prerromana de todos los sitios porque todo esto empieza a resurgir de nuevo y con mucho auge además gracias a los finales del siglo XVIII pero sobre todo a principios del siglo XIX con los elementos del nacionalismo y el regionalismo de los países en esa búsqueda de identidad de los países surge esa búsqueda religiosa con las nuevas religiones y esos nuevos cultos neopaganos y esos cultos mistéricos que serían el tema del vampirismo el tema de los monstruos que según la mitología pues procedían de eso de lo desconocido que era precisamente Oriente y se van rejuntando todas estas ideas cual argamasa para crear todos estos movimientos que se van a centrar que se van a canalizar en el nacionalismo y curiosamente se van transformando de forma romántica no romántica como lo entendemos hoy de corazoncitos y todo eso sino del periodo del romanticismo en el que la vestimenta incluso se va si lo podéis ver incluso en algunas películas por ejemplo aunque es actual pero en revista con el vampiro donde sale Brad Pitt por ejemplo la vestimenta que utilizan orgullo y prejuicio también que utilizan ese mismo tipo de vestimenta que se va a digamos a vincular en la época con la vestimenta vampírica y demás que los vampiros utilizan ese tipo de ropaje no voy a salir por ahí porque ahí no tengo conocimientos pero el tema es que toda esa búsqueda de lo oscuro de esas magias se vuelve otra vez a la búsqueda de esas hechiceras de eso mistérico que aparecía en lo profundo del bosque y en las altas montañas etcétera se vuelve otra vez a refugir en esta época contemporánea y se vincula con esa búsqueda de la identidad de los países a ver qué nuevas religiones hay en nuestro país en nuestra nación y son elementos argumentales ingredientes argumentales para el nacionalismo y es muy interesante cómo se utiliza el tema del vampirismo toda esta época victoriana cómo se va transformando ciertas mitologías que nos han llegado a día de hoy como la figura del vampir ya digo la bruja o la vampira vinculado con toda esta influencia nacionalista y regionalista muy interesante ¿no? y eso yo creo que es interesante esto no es nuestro tema porque es más amplio todo esto porque es muy interesante pero vamos yo creo que vamos a ir acabando ya ¿no? porque ya llevamos me ha parecido muy interesante esa última parte no había visto la explicación por ese lado no sé me parece súper interesante y muy lógico a la misma vez todo ello porque yo no es el tema que trato pero soy súper fan de la literatura gótica entonces me encanta el siglo XIX me encanta el romanticismo ya no tanto el nacionalismo eso ya no pero pero sí todo ese movimiento a nivel cultural entonces me parece muy interesante que esté vinculado con ese aspecto religioso o de lo sobrenatural con los nacionalismos no lo había oído pues sí es un tema muy interesante y que se puede extender más ¿no? así que si te parece terminamos ya por hoy ¿vale? que son casi tres horas en vivo y en directo pasando de un día a otro y nada hemos estado en un tiempo de no tiempo eso ahí en momentos liminales en una frontera entre entre un día y otro y entre un mes y otro ¿no? así que primero de todo darte las gracias por querer colaborar aquí en este nuevo vídeo ¿vale? por enseñarnos cosas del mundo celta y de otros momentos en época moderna muy interesantes muy que dan para hacer más discursos pero bueno como no es el nuestra cronología tampoco y además el tiempo también apremia así que nada Jormín muchísimas gracias por colaborar por querer por enseñarnos y a todos los que nos han oído nos han comentado daros las gracias muchísimas gracias por aguantar estas tres horas de vídeo en directo en este especial para que también nos comunicamos que ahora que hemos entrado en noviembre en este nuevo tiempo nuevo año y un nuevo año para mí para ti también para los celta y para ti para todos lo que ya os anuncio que en este mes de noviembre empezamos de nuevo a las charlas ¿vale? hemos empezado con este especial este vídeo especial con Jasmine y eso y bueno pues animaros a todos a que sigáis participando comentando compartiendo este y otros vídeos y publicaciones que hacemos y también a María Luisa que ha estado también presente detrás de la cámara por así decirlo en las redes sociales compartiendo el vídeo en directo así que gracias a a ti también a Claudio a Ana a Fernández a Maribel a Beatriz a Enrique todos los que habéis estado por aquí y nada os instamos a que nos sigáis compartáis comentáis y sobre todo que aprendamos juntos y nunca por separado así que nada muchísimas gracias por mi parte y yo por mi parte acabo ya bueno yo extiendo el agradecimiento de nuevo gracias a ti por invitarme y bueno y gracias por todo por hacerme formar parte de Voz Deliciosos que ya a ver si conozco ya a todos por extensión conozco a algunos y ya me hizo mucha ilusión y gracias a todos los que nos han oído y nos han visto hoy y han estado aquí vamos presentes durante todas esas tres horas pues sí ya sabéis que el día 23 de noviembre tenemos videorecreación en directo en el Museo Arqueológico Nacional con el culto doméstico así que el 14 de diciembre también allí en el Museo Arqueológico Nacional haciendo el tema de las maldiciones así que así que nada así que nada de parte de Voz Religiosos muchas gracias a todos y hasta la próxima vamos a ver